¿Qué es el martes divino? Este año está volando así como vuelan las chamaconas guapas. Han transcurrido ya doscientos cuarenta y tres días y faltan por transcurrir únicamente ciento veintidós. Recuerden que esta es la edición número cuatro mil cuatrocientos veinticuatro y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz, yo obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de diez de la mañana hasta la una de la tarde acompañándonos aquí mis adorados chiquitines que ya no me quieren prestar atención. Aquí a mi siniestra se encuentra nada más y nada menos que el ilustrísimo Roberto Beto Vizcarra. Y aquí enfrente de mí los controles, el que viene directamente del país sudamericano, Perú, desde Lima, Perú, pero no más que él es el representante de la ciudad segunda, ciudad más importante de aquel país del día muy mencionado, Arequipa. Y orgullosamente representa a Cusco y a Machu Picchu, Cris Galarza y ¿qué puede pasar, eh? Nada, pescadito. Y en la conducción su amigo de siempre, simple y sencillamente, Oscar Omar. Así de sencillito, ¿qué puede pasar, eh? Quienes los invitamos a, los invitamos a comunicarse con nosotros llamando el teléfono de la cabina a día 520-287-2883, aunque también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Si tienes un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no la pienses dos veces, marca a día 520-287-6885. Y asunto arreglado, de igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.máxima991fm.com Y pues, eh, si, además, y le invitamos a que, a que, pues, a que se accese a nuestro Facebook, si no lo ha hecho, porque tenemos Instagram y YouTube, y ahí encontrará datos de interés de lo que está acontecendo en el globo terráqueo, lo más importante, lo más relevante de datos y, de datos que, pues, le van a favorecer, ¿no? Simplemente, búscanos como Máxima 99.1 Only Hit, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto, y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí, simplemente las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella, y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Solo escuche su noticiero al máximo, en Máxima 99.1 y punto, no le busque más. Beto, muy buen día, ¿y cómo está todo por allá? Muy buenos días, señor Félix. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Cris Galarza. El orgullo de por allá, de ese bello país, que es nada menos que la República Peruana. Un saludo para todo el auditorio de Máxima 99.1 Only Hit, y bienvenidos a este su noticiero al máximo, un noticiero muy peculiar. Así que, agárrense, porque prácticamente arrancamos. Y de aquí nos vamos directamente hasta Machu Picchu. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su noticiero. Un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos sigue mañana, mañana, y pues muchas gracias por decir tanto, tanto sobre mi país. Los quiero mucho, mis queridos peruvianos, a este pueblo de Perusalén. El puro peruvian flake, le decían antes, ¿no? Ah, sí. Nada, nada. Ya llegó la clientela, Alejandro Armenta. Buenos días, excelente martes, señores de la radio. Señor Félix. Buenos días. Gríptele a todo pulmón que hace mucho, que hace mucho no le daban ese gusto, pero aún así, arriba mis yanquis y que el betún no se flexione, porque ahí venimos los yanquis. Qué lástima. Y bolitas de béisbol, ahí están, bolitas de béisbol. Sí, sí, ahí estoy fijando. Pero no más que lo que, lo que, si al betún no le fastidia, menos a mí, que se dirigen de que el betún, que no se flexione. Flexione. Y me gusta más la palabra que no se flexione, que no se pandee. Claro. Pero los que sí se están pandeando, para conocimiento de algunos, son los yanquis. Eso sí se les aplica la palabra pandeados. Ellos sí se están pandeando. Sí, fíjate que unos polluelos, los pollitos, le ganaron. Pero qué chiste, ¿por qué están haciendo esto los yanquis? ¿Será que se pandearon? Si necesitamos que lleguen a la final. Claro, esperamos que sí lo logren, ¿eh? Pero ya llevan tres derrotas consecutivas, aunque ganaron doce, pero fue puro espejismo. Así lo comunicaste tú, el día de ayer. Sí, es cierto. Que era un espejismo. Así es, estuvimos hablando de los espejos. Espejismo, ¿no? Sí. Y tres derrotas consecutivas, a manos de rivales como Oakland, no hay justificación. Pero, ¿polluelos? No, por favor. ¿Tú estás de acuerdo en que un polluelo betún gane? Claro que sí, es la nueva sangre, es la nueva sangre, claro que sí. Pero son pollinches. Pero lo hemos platicado algunas ocasiones aquí precisamente, que los jóvenes son los que vienen a comerse el mundo, a mordidas, a mordidas. Vienen con más ganas que cualquier otro. Sí, cómo no. A veces eso hace la diferencia. Sí, te doy la razón, pero muy poquita. Bueno, pues. Definitivamente. Entonces, de plano, pues no, pero los Yankees tenemos que seguir aplaudiéndole a los Yankees de New York, porque los queremos en la final. Ya viene, ya, ya viene. Recuerda, Betún, que este juego se llama Sinchi. Efectivamente. Sinchi Roca. No, así se dice aquí, cuando estás jugando algo y que empiezas a flexionarte, te dicen este juego se llama Sinchi. Así se llama, Sinchi. Ese Sinchi es una palabra original del lenguaje. Es mundial esta palabra. Sinchi. Sinchi MRF. Sin chimichangas. Sin chillar. Ah, ya, bueno. Sin pandemia, pues sin flexionarse. Alejandro Almenta le dice, hablando de las flexionadas, que es para que agarren confianza y no se flexionen, que los veremos en post-temporada. Eso. Anda. Era el Betúnce. Los mejores deseos. Se pavor, ¿cómo se dice? Así como pavorgalse. Como pavorreal. Se pavonea, se pavonea. Eh, buena onda. Sí, sí, esperamos, estamos de acuerdo, Alejandro, contigo, porque una serie donde no están los Yankees, pues es media aburrida y todo. Claro, no tiene chiste. No, no tiene chiste, pero esperamos que las primeras de cambio no los despachan a su casa a cortar el zacate, como es una bendita costumbre. Últimamente, y déjame decirte algo, que los Yankees de New York eran el equipo que le llamaban los bombarderos del Bronx, debido a que tenían una cantidad de jugadores que se iban para las gradas. ¿Ulas estrellas? Constantemente, sí. Roger Maddys, Mickey Mantle, Tony Kubik, Curtis Boyer, Bobby Richardson, Tom Tress, Joe Guevara, Mickey Mantle, bueno, Joe Pepitón, una constelación. Una tradición de estrellas. Sí, Dr. Roy, y les llamaron, por eso les llamaron los bombarderos del Bronx, y también los mulos de Manhattan, y era una bola de cosas que era un encanto ir a ver a las cantinas, a mirar a los Yankees de New York y mirar cómo en el mes de octubre despachaban canicas para afuera de las gradas, digo, para afuera del parque, y era un verdadero ágape, un agasajo, era un orgasmo béisbolístico, ¿no? Ah, caray. Pero ahora, pues le ganaron unos pichones, pichoncitos, así, pichones. Sácalo de aquí, Betún, hombre, pichón ese. Oye, Betún, ya trajo hasta el pichón, fíjate. Hasta el pichón, para el caldito, para el caldito. ¡Dáralo para el caldo! Y sí, Alejandro se aventó muy buena puntada, dice, es para que agarren confianza y no se flexione, ya nos veremos en post-temporal. Ah, ya le había leído eso. Sí, también aquí vamos a ver qué es lo que, y luego, pues, la maravilla de lo que, bueno, esa es la mala nota, ¿no? Mala nota para algunos, y la buena nota fue que, que definitivamente el subriturías se convierte de golpe y porrazo en el máximo ganador de ambas ligas al conseguir su décima quinta victoria. ¡Eso! ¡Wow! Otro jugador, y le echó para las gradas, y vino Freeman, y back to back con rones, pero llevaban cinco carreras contra dos. Una labor sorprendente al subriturías, y ese sí ya no anda con que aquí la puse y ya no está como otro. Y eso sí vale la pena recalcarlo, ¿eh? Porque es una verdadera noticia, un notición deportivo ese, donde humildes jugadores mexicanos que empiezan con todas las desventajas del mundo y en este momento está en los ojos de propios y extraños. Felicidades al surdo Urias. Y aparte de eso, que sigue mejorando su PCLA, y eso es algo que lo podría también convertir en candidato para hacer el Cy Young Award. Eso creo que el único mexicano que lo ha ganado es nada más y nada menos que Fernando Valenzuela. O sea que, no estoy seguro si hay otro mexicano que se ganó el Cy Young Award, pero lo dudo. Fernando Valenzuela tiene el récord de que no solamente ganó el Cy Young Award, sino que también ganó el Rookie of the Year, el Cy Young Award, algo que nunca nadie lo ha hecho definitivamente. Entonces, Betún, este no es motivo para que te flexiones, lo que sí te puedo decir es que es el motivo para que te enorgullezcas, porque el subrito Urias se convierte de golpe y porrazo en el máximo ganador en ambas ligas con su décimo quinta victoria, y vaya manera de pichar, ya que llevaba el juego perfecto hasta la quinta entrada y ya platiqué todo el rollo. El tallazo salió durísimo por la tercera base, Justin Turner atrapa, se da una vuelta, pierde la esférica, la levanta, la vuelve a perder, y en eso andaban, y cuando se disipe el humo de los balazos, llega el corredor quieto a la primera base, y le echan a perder, bueno, se echa a perder el juego perfecto y el sin kit ni carrera. Después ya lo demás, pues todo lo que se diga es tejer y bordar, ahí tenemos al subrito, que está diciendo que lo más importante es que el equipo gane, que yo siga acumulando victorias, eso es lo de menos, humilde, humilde este juego, humildillo, humildillo. ¿En serio que vale la pena el reconocimiento grande de lo que vale lo que está haciendo hasta este momento el zurdito de por allá de Sinaloa? El culichi, y ¿sabes qué? Dijo, cuando le preguntaron que sí, qué problemas había con su ojo, dijo, Dios me regaló un ojo malo, pero me dio un brazo de oro, me regaló un brazo de oro. Ya le compusieron el ojo, creo que ya le falta nomás otra, una cirugía para que ya quede normal, y dice, pero yo así estoy contento. Entonces, nos vamos a lo otro que, pues, sigue todavía Betuña, rock and roll, con la pandemia, y pues, hubo una entrevista muy interesante el día de hoy por la mañana, donde estuvo Círculos de Paz, estuvo el Sheriff Araway, estuvo el doctor Pereira, y otros jóvenes que no los pude reconocer porque se andaba hecho la mocha, ¿no? Pero hoy es un día para recordar, un día para actuar. Día Internacional de Conciencia de Sobredosis, evento comunitario y feria de recursos. Recordar a los que han fallecido, celebrar la recuperación, apoyar a los seres queridos. Hoy, martes 31 de agosto, desde las 4.30 hasta las 7 de la noche, en el Pierson Fío. A las 5 de la tarde habrá una proclamación y ceremonia, 5.30, caminar por la esperanza, de 4.37, en una feria de recursos, y definitivamente están ustedes cordialmente invitados. Hasta va a haber hot dog gratis. ¡Ay, papel! Entonces, pues, esto es bueno para ustedes, señoras amas de casa y para ustedes, padres de familia, que acudan a este tipo de orientación. Claro. Debido a que ya, esto es porque ya se dieron cuenta que hay muchos jóvenes que han pasado. Y no solamente es para las personas que ya son adictas, sino para todos en general. No, por ejemplo, para los padres, para los abuelos, es que lo que está sucediendo, que ahora con ese asunto de los teléfonos, por ese medio están consiguiendo estas drogas que son mortales prácticamente, porque según estaba escuchando, que te vas haciendo adicto, adicto, y ya no, yo no conozco ese tipo de drogas, no sé si se inhalan, si se ingieren, nos inyectan, pero lo que sí es que cada día está tu cuerpo solicitando más, hasta que en una de esas ya no despiertas, ya es una verdadera lástima que jovencitos... Desparadizan su vida. ¡Claro, hombre! Y lo peor, que los padres de familia no tenemos el mínimo conocimiento de todo esto. No sé qué opinas tú, Betuna al respecto. Por eso son buenos este tipo de programas, precisamente sirven para orientar a los adultos, los adultos, que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento, ni siquiera el básico, de lo que viene siendo la adicción. Sabemos que las drogas más comunes son que la marihuana, que la cocaína, pero hoy en día hay tantas, tantas, tanto tipo de variedad de drogas, que inclusive son las más mortales. Y los jóvenes, como ya dijo el señor Félix, las están consiguiendo por medio de todo lo digitalizado. Lo están consiguiendo de una manera sorprendentemente fácil. Entonces, todo esto sirve para que los papás, los padres de familia, los abuelos, los adultos, nos demos cuenta. Cuando hay indicios de que algo raro está haciendo alguno de nuestra familia, a alguien de nuestra familia, pues nos pongamos en acción. Porque todo esto lleva, el día de ayer estamos diciendo que muchos jóvenes se están suicidando en el mundo entero. Inclusive salió que en Sonora hay mucha mortalidad, en este caso de jóvenes que se suicidan. Entonces, si es porque están consumiendo droga, caramba, pero también hay muchos que están afectados y no consumen drogas. Pero eso es consecuencia también de lo que está produciendo la pandemia. Pero eso no es todo, Betún. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora con el teléfono, pues a ti te hacen saber que todo está tranquilo, que todo está bien, que están jugando juegos. Pero lo que pasa es que no saben lo que están haciendo ellos. Están en contacto con otras personas y personas que no conocen. Y ahí vienen las ofertas y ahí es donde vienen los damas. Entonces te dicen ahorita, vengo, tienen la facilidad, tienen automóvil, que van a la tienda, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Y ahí es donde se abastecen, imagino yo, ¿no? Así es. Entonces llegan a su casa tranquilitos, pero ya tienen su dosis, listas para cuando ellos crean que es necesario. Y cuando se reúnan con sus amigos y miran lo que pueden leer. Entonces definitivamente uno de los problemas, el celular, el teléfono celular, no es un lujo, es una necesidad, pero para usarlo apropiadamente. Y si lo estás usando inapropiadamente, pues ahí vienen muchas consecuencias. Y no nomás de tipo de droga, sino que también hay pornografía, hay muchos casos que los están viendo. Y cuando llegan, cuando llegas tú a ver qué es lo que está sucediendo, únicamente aplastan otro botón y se cambian a los cartons, se cambian a otro rollo. Y es muy fácil que te engañen, ¿no? Porque tienen una facilidad hermosa para manejar los teléfonos. Por eso es muy importante que haya constante comunicación entre los padres y los niños o los jóvenes, para que en lugar de estarlos constantemente vigilando, pues les den la orientación necesaria para que ellos sepan enfrentarse a estas situaciones cuando están solos. Pues de eso va a ser lo que están platicando ahora en este programa. Y realmente que sí, que sí es absolutamente necesario. Máxima 99.1 ya tiene algún tiempo tratando de poner todo esto juntos y lo estamos logrando poco a poco, debido a que también vamos a iniciar otros tipos de programas, invitados y todo ese rollo, para dedicarnos única y exclusivamente a orientar el condado de Santa Cruz, para evitar tantas, pues tantas muertes fatales, tanto... Tantas tragedias, tantas cosas negativas. Porque justamente también la adicción lleva a la persona a límites, como por ejemplo cometer crímenes. Claro, hay vandalismo y todo ese rollo. Vamos a estar trabajando en eso en Máxima 99.1, pero aquí creo que viene Ramiro Martínez, saludos al Machu Picchu, arriba los yanquis. Y él, ah, no, pero me brinqué. Ramiro Martínez, saludos al Machu Picchu. Buenos días, señor Feliz, arriba los daies y abajo los yanquis. Palo, y un gran saludo para el compa Betún, que se pandea. Como no, un saludo para ti, Ramiro. Pero es chilo. Pero es chilo, buen día. Quiero siempre los escucharé. Fueron agarrando cura y que el Betún no se pandee. Eso, eso... Ya eso de que te pandees. Ramiro, ahora es que el Betún ya no se flexione. Eso. Porque andaba flexionado. Y los que sí andan pandeados son los, los temibles, los, los tremendísimos yanquis de New York, que eso sí se pandea. Bien pandeados están. Y el Betún no se pandea, pero se flexiona. Se flexiona y a veces reflexiona. Pero muy poquito. Claro, muy poquito. No, yo no tengo necesidad de estar aclarando todos los días que mientras el pandeado mayor no se flexione, yo no me voy a flexionar, ¿no? Esa sí está buena, ¿ves? Es que esté pendiente. Esa sí está buena. Y luego, fíjense que definitivamente yo vengo molestillo. Ahora vengo molesto debido a que, qué manera, ¿no?, de tratar a los inmigrantes en México. Tanto que critican al país de Estados Unidos y ellos están haciendo un uso brutal de la fuerza policíaca. Ya que me tocó ver imágenes donde a personas con niños en sus brazos, pisoteándoles en la cabeza, dándoles unas personas corpulentas, bebés de 300, 400, 350 libras, con botas y dándoles, golpeándose en la cabeza con niños en los brazos. ¿México? En México, aquí en Tapachula, aquí en Chiapas. ¿Por qué hacían eso? Pues porque son inmigrantes que andan buscando un mejor modo de vida y es una violencia, una crueldad humana y un abuso policíaco increíble. Y luego sale tu tío, muy buenas tardes, muy buenos días, todo esto. Y abrazos y no balazos. Sí, todo esto de la violencia lo estamos combatiendo, pero todo a su paso, con una tranquilidad que... En los caminos de la vida. Sí, ya se me está figurando a otro que yo conozco. Lleva a la misma escuela de... Ojalá que no se me pandeen, ¿verdad? Oye, pero qué abusos, loco, qué bárbaro. Sí, es una verdadera tristeza ver lo que está sucediendo. El que gusta de eso, Betún, definitivamente lo excomulgo. Excomulguelo, señor Félix. Lo que sucede es que esto se dio a consecuencia de las órdenes que se dieron aquí en los Estados Unidos, de que las personas, los inmigrantes que vienen de México, Centro y Sudamérica, que no se crucen. Ya no le están permitiendo que se crucen. A la ley del quédate en México. Quédate en México. Entonces, México, cierta cantidad... ¿Es una forma de excusa este comentario? No, 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 no. Es una información. Es una información. Es que Estados Unidos haga su papel y que México haga el de él. Claro, es precisamente lo que están haciendo. Pero no de esa manera, Betún. Si me permite explicarlo, pues se lo puedo explicar. Sí, pero pues si te estás agarrando partido. Dígame... No, no, no. Es que realmente esa es la información como se debe de dar la información. Resulta ser que ahora... Estás diciendo que como se debe de actuar también. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Estamos hablando de la conducta. Perfectamente entendido. Pero si vamos a decir, vamos a dar la información tal y que debe de ser, ¿no? Resulta ser que ahora no se tiene... Se pusieron candados. No se está permitiendo que se vengan tanta cantidad de personas inmigrantes desde Guatemala para acá, para México. Entonces ponen a mucha gente a que los detenga. Y es verdad, hubo exceso de violencia. Bárbaro. Es que es una verdadera tristeza, pero ¿qué es lo que hizo inmediatamente el gobierno federal? Nótese, estoy diciendo el gobierno federal. Inmediatamente... ¿Qué hizo? Mandaron a detener a los implicados. Los sacaron de ahí. Están castigados. Porque eso no está permitido. No es lo que se... Hacérselo a ninguna, a ninguna persona. Mira, hay mucha gente, yo sí me he molestado con personas que son inmigrantes. Y llegaron aquí como ilegales, aquí a Estados Unidos. Llegaron ilegales totalmente y recibieron una ayuda tremenda. Económica, hasta estudios les dieron. Y ahorita son unas personas que sí están muy bien, ¿no? Hace un momento una persona que fue mi amigo por mucho tiempo. Sigue siendo mi amigo, pero yo ya no tengo ninguna comunicación con él. Debido a que sacó un escrito en donde dijo que definitivamente él no estaba de acuerdo en que entrara una persona más, un inmigrante, a los Estados Unidos. Ah, caray. ¿Tanto sí? Y sí lo dijo. ¿Y sabe qué? Este comentario que estoy haciendo, no voy a dar campo a que... No voy a dar réplica a que... A andarle contestando a nadie. Nomás eso es mi comentario y punto. Y yo le mandé uno, le dije, oye, me chichí. Le dije, pues si tú ves, tú tienes más de 25 años indocumentado. Y hace poco te arreglaste y ahora estás de acuerdo. ¿Qué tanta ayuda no recibiste tú? Yo sé todo tu historial, yo sé toda tu vida. Yo fui parte de tu problema. Y te estuve apoyando. Pero como amistad. Y ahora estás escribiendo que no quieres a ninguna persona que no tenga documentos. ¿Qué está pasando, buddy? ¿Qué tienes que tener? Porque ahora él habla mucho inglés, ¿no? Sí. Entonces, esas personas definitivamente... Yo no desayuno con ellos. Oye, qué lindo. Nomás le arreglaron a él y a su familia. Y ya no quiere que entre los animales. Claro, eso no se vale. Estoy de acuerdo con ustedes en eso. Y ahora dicen, no, ni un emigrante más aquí en el país de Estados Unidos. Nomás yo y mi familia. Mira, qué lindo. En eso no se necesita ser muy inteligente para estar de acuerdo con ustedes. Me necesita tener un dedo de frente, como dices tú. Simple y sencillamente, pues, lo que es justo, ¿no? Así es. Él tuvo la oportunidad de venirse para acá. Oye, ¿qué pasa si cualquier otra persona, sea de Afganistán, sea de cualquier lugar del mundo, puede venir? No, no, de Afganistán. Siempre cumpliendo las reglas que debe haber. Nosotros tuvimos mucha suerte. Yo tuve la fortuna que a mis 12, 13 años ya estaba aquí en Estados Unidos. No había tanto problema. Era un cadera. Pues, era fácil, ¿no? Únicamente te costaba, tenías que tener un acta de que no tenía, tu acta de nacimiento, tus padres y toda la información que se requiere, que no tuvieras récord criminal y que estuvieras bien de salud, con algún contacto, pudieras tener un contagio para acá y una cantidad mínima de dólares. Y ahí mismo, ahí mismo, el amorle, te firmaban y te echaban para acá y asuntos arreglados, ¿no? Entonces, tuvimos esa suerte nosotros. Claro. Las personas que están en esta situación es muy difícil, porque es muy difícil para comenzar a salir de su país, de su país de origen. Y más difícil es entrar a México ahora, porque México le está siguiendo la onda a estos cuates de la ley, ¿no? Entonces, y luego, ellos están haciendo, aparte de que está incluido el vandalismo ahí también, los criminales están envueltos ahí, el que trae dinero lo despelucan, a las mujeres hacen y lo hacen con ellas, a los niños, igual a los niños. Y no hay poder humano, no hay justicia que los ampare. Y el sujeto este que está ahí al frente del país, mira nomás qué lindo. Ahora habla con una tranquilidad pasmosa. Me gustaría, nomás para que supiera, que alguno de sus familiares, alguno de sus hijos estuviera en una situación así, a ver si es cierto que iba a hablar de la manera que habló ayer. O sea, me fastidió y le cambié, porque estaba hablando unas andeses, para que nadie se las puede permitir, Betún. No, perfecto, está en todo. Pero acaba de salir una nota que dice que se están buscando donadores de sonrisas. Pues sí. ¿Sí? ¿Vio esa nota? Sí, pues yo fui el que donadores de sonrisas. Pero es para mañana, dice. Yo fui el bueno, yo fui el que la publiqué ahí. Qué bueno. Bueno, este, ya las dije con treinta y uno, nos vamos a una pausa comercial. Pero ¿cómo, hombre? Y volvemos con el deporte, maestro, porque la gente está esperando saber de los yanquis, saber de los diyers, de todo este rollo, maestro. De que el Betún ya no anda. ¡Valo a los yanquis! De que el Betún ya no anda flexionado. Exacto, ese es el rollo que queremos escuchar. Sonrisas, señores, sonrisas. Sonrisas. Tele un plus a su negocio. Anunciándose en máxima noventa y nueve uno. Sonrisas. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima noventa y nueve uno. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima noventa y nueve uno. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco. Máxima noventa y nueve uno. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales. Pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas. Incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos tres mil dólares. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No, no lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura. Y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros de cruce con mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. June's Tax Accounting has over 40 years in the business since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes. Individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankert Avenue. Or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. Este y todos los sábados en el Antro La Negra. All you can drink all night long. Antro, antro, antro La Negra. Por solo doscientos cincuenta pesos. Barra libre. Doscientos cincuenta pesos. Baila con la música de DJ Oseck and the Mix. Tranqui, yo perreo. En el Antro La Negra, ahora que un horario a la fiesta se extiende hasta las dos de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Cubanitos. No te lo puedes perder. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage, o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales, como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copavos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área quinientos veinte, dos veintitrés, sesenta y nueve noventa y tres. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al quinientos veinte, dos veintitrés, sesenta y nueve noventa y tres. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. No todo Internet es creado igual. Es mucho como elegir un equipo. Technically, podría signar cualquier nuevo servicio de provecho en el blog. Pero el successo de cada dispositivo en tu casa depende de eso. ¿Vale ellos performan en el clúch? ¿O o no? ¿Vale ellos buffer under pressure? ¿Vale ellos streamen la finalidad de la most hablada de la show de la season? Xtreme provides the speed you need. Con un 100% gigabit technology network y amplificado Wi-Fi. Y, unlike signing a quarterback, Xtreme Internet requires no contracts. Switch today y get Internet 100 for $34.99 a month for one year. There's only one pick to lead your team. It's Xtreme, powered by Mediacom. Call 844-4-FASTER today. Or shop online at Xtreme.com. Available to new customers switching from an active account with an Internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes and fees. Contact Mediacom for details. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road. Not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself. Take the pledge. Share the message. Don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. KVPH, Maxima 99.1 FM Un noticiero al máximo. Qué barbaridad. Oye, pues hay que traer un tecito, ¿no? Un tecito de pichón, ¿o de qué lo quiere? De pichón. Bueno, pues. Agárralo. No, definitivamente, a mí no me gusta hablar ni de política, ni... Es más de lo que me gusta hablar de política y religión, porque no es polémico. Arrasan, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Y en boxeo, pues hay otro, a California. Jake Powell se retira del boxeo a los 24 años. ¿Cuál boxeo? Él no era boxeador. Es youtuber. Pues sí. Se retira ahora. El contravertido youtuber anunció su adiós al cuadrilátero un día después de vencer a Tyron Woodley, que pues de boxeo también este yo creo que... Sé más de torero que este amigo, estos amigos de boxeo. O sea que, qué mal ande el mundo, ¿no? Y aquí tenemos una nota... No creo que canse ni... No te retires, que alguien le diga, no hombre, no te retires, hombre. Eh, murió Willy de la Cruz, el único peruano que enfrentó a Mahamer Ali. ¡Ah, caray! Perú. Murió. Y esa no te la sabías, Cris. No, no me la sabía. No, pues no me la sabía ni yo, que... Ni yo. Que Mauri... Mauri de la Cruz, peruano, se enfrentó a Mahamer Ali. Y obviamente que no ganó. ¿Mauro Mina no será? No. Mau, Willy de la Cruz. Willy de la Cruz. Murió. Eh, peruano que enfrentó a Mahamer Ali. Pero no le ganó, ¿o sí? Eh, no, papá, no. ¿No más lo enfrentó? Pues, eh, Mahamer Ali era una gran persona, aparte de un gran boxeador, que usaba mucho el lado humano y cuando veía que no tenía las facultades, te bailaba y te vacilaba y entretenía a la gente para que desquitaras el boleto, tú, lo que tú pagabas. Eh, pero cuando él quería, lo noqueaba. Y por otro lado, la nota que, que pues, importante es que la mexicana Mercado protestará insultos de, de entrenador. Eh, yo imaginaba que fue la que salió lesionada por allá en Texas, pero parece que este es otro rollo. David deja vacante su, David deja vacante sus tres títulos. ¡Ah, caramba! Berlanga, ¿acuerda plan de dos peleas con Tom Rank? Berlanga es el boxeador que según él, ¿no? Y según... Puerto riqueño, ¿no? ¿Eh? Puerto riqueño. Sí, puro puertolico, chico. Él, él está, está este, lo están considerando como el próximo, la amenaza que tiene Saúl el Canelo Álvarez, ya que de dieciséis combates, los dieciséis los ha ganado por la vía rápida del knockout y nomás uno le ha cubierto toda la ruta, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero decirlo, hacerlo, hay mucha diferencia. Sí se le miró que tiene, que tiene mucho poder, pero en el boxeo no todo es poder. Hay técnicas, hay inteligencia, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Respecto a la mexicana, Mercado que protestará insultos de entrenador rival, aquí viene la nota. Mercado recibió insultos y burlas y dijo de parte de Jordan Maldonado durante la velada que esterilizaron Jack Paul y Tyron Woodley, una novela que salió lesionada por ahí en Texas, digo, en Canadá. Y, pues, este es otro rollo, definitivamente. Esto de que Davis deja vacante sus tres títulos, vamos a ver el motivo. Yorbanta Davis deja vacante el título de las ciento treinta libras y los otros títulos que se ha ganado a pulso, ¿no? No sé qué es lo que quiere este jovencito, pero él es uno de los rivales que alzó la mano y quiere un pleito con el mexicano y nogalense, el campeoncito Oscar Valdez. Yorbanta Davis dejó vacante el título de las ciento treinta libras, dijo el presidente de la MB, Gilberto Mendoza. Nos los comunicó directamente aquí. A este es un noticiero al máximo. El boxeador estrella recibirá permiso para retener sus títulos en las ciento treinta y cinco y ciento cuarenta libras antes de su próxima pelea, que se espera sea a fines de este año. Tendrá cuarenta y ocho horas después de esta pelea para renunciar a otro título, dejándolo con uno. Entonces, quiere decir que con esta conducta, con esta actitud, se ve más lejana la posibilidad de que se enfrente a Oscar Valdez, ya que Oscar Valdez lo dijo él de su propia boca en la entrevista, que cuando mucho él, pero no por el momento, aspira a llegar, a las ciento treinta y cinco libras. En las ciento cuarenta estaría dando demasiada ventaja, debido a mi estatura, y de plano eso lo veo, lo miro muy difícil, dijo Oscar Valdez y Yorbanta Davis, es uno de los boxeadores que siempre tiene la mano en alto con la esperanza de enfrentarse a Oscar Valdez, pero no... No le atribuyó a ciento treinta. No. Bueno, en los ciento treinta, Oscar Valdez estaría encantado. Pero ya Yorbanta Davis lo está dejando, ¿no? Sí, y sería un peitazo, ¿eh? Sí. Ya que eso es un choque de estilos de aguas. A principios de este mes, la AMB ordenó una pelea entre el campeón secundario de peso ligero, Junior, Roger Gutiérrez, y el campeón interino, Chris Colbert. Se enfrentarán por el campeonato super vacante y el reconocimiento como único campeón de la AMB en las ciento treinta libras. Davis, invicto en veinticinco combates y veinticuatro knockouts, ganó el campeonato de las ciento treinta libras de la Asociación Mingal de Boqueo en el año mil dieciocho con un knockout técnico en el tercer asalto ante Jesús Cuellas. El nativo de Baltimore defendió el título en un par de ocasiones con victorias por paro sobre Hugo Ruiz y Ricardo Núñez en el año dos mil diecinueve. Ninguno de los peleadores escuchó la campana para comenzar el tercer asalto. Entonces, el tank Davis le, así lo, lo tienen, así lo, pues le dicen, ¿no? Davis cuenta con veinticuatro mil diecias, anotó un knockout teniendo técnico en el décimo segundo asalto sobre New York que esgamboa el cubano. Eso fue en diciembre del veinte diecinueve para ganar el título secundario de la AMB en las ciento treinta y cinco libras antes de regresar a las ciento treinta para un knockout, aquel recordado knockout que le impuso en el sexto asalto al michoacano Leo Santa Cruz que fue en octubre. Fue un knockout tremendo que le propinaron a Leo Santa Cruz Tank. Subió las ciento cuarenta libras para una pelea con Mario Barrios en junio logrando un knockout técnico en el décimo primer asalto que le valió el título regular de peso Walter Jr. de la AMB. Davis no tiene ninguna pelea programada en este momento y actualmente está clasificado en el TAMP. Tende en las tres categorías de peso. O sea que es el buen rival, el buen boxeador, pero creo que va a tener mucha, no creo, realmente va a tener mucha competencia en las ciento treinta y cinco libras. Y hay un boxeador mexicano, méxico-americano, Ryan García, que dice a mí, échenmelo, pero ya, yo estoy listo para él y para otros más. Va a estar muy interesante. En las ciento cuarenta libras me quedo con Taylor, ese amigo, ese que va a barrer de las ciento cuarenta libras para abajo, con todo según los que saben. Eso es lo que está sucediendo en el boxeo. Ahora, sobre la pelea del mexicano y no valdense, Oscar, el campeoncito Valdés. ¿Qué te pasa? Ah, ya llegó a ver al contrincante brasileiro. ¿No, ahí tienes algo? Ahí tenemos imágenes de... ¿Del brasileiro? Del brasileiro. No lo veo. Ese me... El nino. ¿Cuál es el de... Sí, de blanco. Pichón. Pichón, sí, yo me he dado cuenta. Ahorita he visto un pequeño resumen de las peleas que ha tenido este brasileño. Y sí, da buen golpe, pero ¿con quién, pues? Pichón. Ese es el rollo. Pero en las Olimpiadas fue precisamente ahí donde lo conoció Valdés, ¿no? Oscarito. Y ganó el oro. Y ganó el oro. Entonces, sí. Sí tiene, tiene. Sí tiene lo suyo, obviamente. Tienes lo suyo, claro. Por eso es que es difícil dar un pronóstico, pero ahí vamos a estar en el lugar de los hechos. Tiene que ser. Y vamos a traerle la información. Ah, mire. Y a ver si podemos conseguir a Oscar Valdés ahí, para que nos hiciera una palabra. Sería excelente. Oye, ¿pero qué no se comprometió el venir para acá después del pleito? También. Sí, sí, sí. Voy a estar por ahí. Vamos a lo cumplan, ¿no? Y ahí lo tenemos. Aquí viene un comentario para el Betún. A ver. Algunos, ¿no? Adán Leal. Buenos días, mis queridos y fraccionados locutores del noticiero. Buen día, burguito. Pandeado, el máximo, Only Hits. Un saludo para el Betún. ¿Por qué se tienen que dirigir el Betún? ¿Qué Betún por qué? No sé. A mí me dicen el pandeado máximo, ¿no? ¿Pero por qué? Es que Betún tiene una personalidad magnética. Eso. No lo dio. Arturo Romero. Ese Berlanga va a pelear contra un vendedor de periódicos de la calle del Obregón. Si checa su trayectoria, verás que no hay nadie conocido. Puros limpiavidrios y taxistas. Y que no se pandee el Betún otra vez, hombre. No, pues yo sí lo he visto en algunas de sus peleas, pero no conozco a los rivales tampoco, ¿no? Sí, pues. Pero sí los tumba en el primer round. No, sí, estuvimos viendo también a Benavid, ¿no? ¿Cómo se llama este? El puertorriqueño, ¿no? Berlanga. Berlanga. Sí, sí. Pues sí pega muy duro, pero te repito que no todo es pegado en el boxeo, ¿no? Exacto. Puedes pegar muy duro, pero Mahameralí decía, por más duro que peces, no puedes golpear a lo que no ves. Porque yo hice vuelo como una mariposa y pico como a Vispón. Así decía. Es que Mahameralí. Como a Vispón verde, dice, ¿no? Mahameralí vencía a los boxeadores antes de pelear con la pura verbena. Cuando peleó con Lion Spinks, otro olímpico, él estaba molacho de los dientes frontales, ¿no? Y no quiso ir a la conferencia de prensa porque dijo, me van a hacer giras porque estoy molacho. Pero pues le decían, ¿y por qué no te pones dientes, loco? Porque pues nos van a tumbar otra vez, dijo. Entonces, y fíjate qué curioso que le ganó a Mahameralí. ¿Ah, sí? Lion Spinks. A mordidas lo agarró. O sea, que era molacho y mascaba tuercas. Y ahí otra palbetún. Pero ya no la voy a leer porque pues ya. No, me puedo pandear, oiga. No, está bien. Ahí está tu tío, ¿no? Es el campeón. Ahí está el campeoncito Valdez, mira. Y respeto. Oscar Valdez, fíjate que recuerdo que cuando estaba sentado ahí donde estaba el Betún. ¿Dónde está el Betún? Era una, así, mira, Betún. Muy, muy pequeño. Ahí se le ve bien delgadito, ¿no? Sus primeras peleas. Sí, pero ahora ya se ve muy embarnecido. Y ahora sí, lo único que me faltó preguntarle es que si no iba a experimentar problemas en bajar en 15 días 15 libras. Porque es puro mazo de Oscar Valdez, ¿no? Así es. Tiene una alimentación, un régimen alimenticio muy estricto. Y aparte de eso, pues es puro mazo y entrena tres veces al día. ¿De dónde va a perder 15 libras? Una libra diaria, Betún. Pues la única manera es dejando de hidratarse, pero pues eso es lo peor. El agua es lo más pesado que hay. Sí, pero él estaba muy confiado. Sí, sí, sí. Él se conoce, conoce su cuerpo. Entonces yo pienso que no hay el menor problema en este caso. Ojalá. En mi caso, Betún, si yo fuera boxeador y me excediera algunas libritas antes de la pelea, no iba a haber problema. No, 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 qué problema, usted nomás se agarra con el de Mexicali, el día. No, pero si me... ¿Tú qué harías, Machu Picchu? Si el día de la pandemia se hubiera la romana, cuando hubieran tres libras de más, ¿qué ibas a hacer? Pues le vamos a tener que cortar todo el pelo. Ya, ese ya me lo creo, pero ya lo traía cortito. ¿Ya? Pues a ver si le quitamos las orejas. ¿Y luego cómo escucho? No necesita escuchar. No, 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 no le afecta, las orejas no. Sobre todo los pabellones, este, son los que más pesan. Sí, pero se necesitan las orejas, por algo están allí. ¿Otra sugerencia, Betún? No, pues, la verdad no. No, no sé qué, qué sugerir, yo diría. Porque un pie mismo no me iban a poder cortar. No, no, tampoco. Otra cosa que pesa mucho son los dientes. ¡Ah, mi vida! Pero ya no iba a pesar tanto después de la pelea, ¿no? Porque me los iban a tumbar todos. Pues mejor se los tumben para que llegue al peso. Se los pone otra vez. Tampoco no creo que sea la solución. No, a ver, ¿cuál sería la solución? Andan muy lejos, chavalos, definitivamente. Arturo Romero. Ah, ya, eso ya lo leíste, Machu Picchu, hombre. Y arriba el Betún, y arriba el Canelo, y qué pueda pasar. Que no se flexione nadie. Ya no es tiempo de andarse flexionando, hombre, ahorita. Ahorita es tiempo de que... Ya a las diez con cincuenta y dos, ya la gente está bien despierta. Oye, Betún, esto se llama, este juego, el béisbol y todo el deporte, se llama cinchi. Cinchi, M-R-F. Cinchi. Inc. No, ¿cómo que M-R? Pues sí. Cinchi. Cinchi, M-R-F. M-R-F. Nombre. Cinchi, el juego se llama cinchi. Así es. Resulta que agosto en MLB, una rivalidad entre hermanos, una jugada de treinta y seis, seis, tres. Y el tipo de juego sin hit que ningún lanzador quiere. ¿Quién ganó la batalla de los hermanos Nola? Med Max tendrá éxito otra vez. Aquí están los... Pues aquí están los resultados. El día de ayer, pues lamentablemente, los Yankees de New York salieron con las palas en el lomo, humillados y bocabajeados una vez más por los angelinos de Los Ángeles. Es un equipo que está jugando abajo de los quinientos y vino a tumbar a los aguerridos Yankees de New York. Fíjate que hubo un error garrafal del exfío, Joy Gallo, y después vino un palo de vuelta entera, en donde acabó con las aspiraciones a victoria de los mulos de Manhattan, los Yankees de New York, que le siguen dando palo, pero a diesta y siniestra. Otro juego muy interesante fue el que ganaron los Milwaukee Brewers a los gigantes de San Francisco, que esto beneficia a los dais de Los Ángeles. ¿A poco les ganaron los gigantes? Claro, es que los Brewers tienen un equipo tremendo. Y para conocimiento tuyo, Betún, y para que no te platiquen, los Brewers, los Milwaukee Brewers, donde se juega el magdalenense Luis Urias, tienen el mejor staff de relevistas de todas las grandes ligas. ¡Ah, caray! O sea que si en el quinto inning o sexto van ganando por una carrera, es victoria segura. Debido a que están pasando la canica como no te imaginas. Eso quiere decir que el entrenador tiene mucho cuidado en estar al día con los relevos que tiene que hacer. Usted sabe todo eso. Entonces, simple y sencillamente está haciendo su tarea como debe de hacerla. Mira, el triunfo de Urias, ya hablando, cambiando de tema, pero sin apartarnos del relato, estuvo tambaleándose debido a las malas decisiones de Dave Roberts. hizo unos cambios que, óyeme, si tú estás, ¿cómo vas a meter a un pitcher en un juego tan importante que tiene un porcentaje de carreras limpias de 7.83 contra ese tipo de bateadores y que tiene más de 15 cuadrangulares permitidos en 18 entradas y que es un pitcher que no tiene ni la más mínima esperanza de hacer un buen trabajo. Afortunadamente, logró sacar un par de outs y eso fue lo que lo salvó, pero este manager no sé qué tiene, no sé por qué no mete a Víctor González, no sé si está lesionado porque no aparece en la lista de los lesionados y esperamos que no le haya sacado del roster de los 40 jugadores que se permiten para los play-offs y para la Serie Mundial y que no le esté dando campo a estos sujetos que definitivamente no tienen nada que hacer en este tipo de juegos tan interesantes. Creo que este Roberts tiene una sobredosis de flexionamientos. Se flexiona más que alguien que yo conozco. No, en serio, es increíble. Lo que yo no explico es por qué le permiten hacer tantas tonterías. Esto es lo que yo no me explico. Yo me lo he venido preguntando por años. Deberíamos hacer una guija para entender. Algo hay. Y para que más te guste, cuando pensábamos que ya de tanta burrada que le iban a despedir y le firman un contrato por cinco años. Pero, ¿qué onda? Hay nomás para que te eches el tompo a la uña. ¿Y cuándo se va a aventar usted para dirigir a los doyos? No, pues una cosa es hablar y otra cosa es actuar, ¿no? De plano, es otro rollo, muy diferente. Porque ahí te come la gente, te come... Acá lo apoyamos, ¿no? Sí, pero no. No, pues es que tienes que estar de... Al comenzar tienes que ser un jugador de grandes ligas o de perdida de triple A. ¿Y Dave Roberts era jugador? Sí fue, pero pasó con más pena que Gloria, ¿no? Lo único que hizo en el béisbol fue robarse una base en una serie mundial. Y de ahí para adelante no tienes nada más que decir de él. Pero de manager... Te voy a decir, no te voy a dar mi opinión. Ya pasaron diez segundos. Eso es. Y hoy se afrentan a los robos de Atlanta, ¿no? Y se sube a la loma de los disparos. Nada más que el candidato a ganarse es a Young. Otra cosa inexplicable, ¿no? El que tiene más victorias en estos momentos es el... Suditu Díaz, ¿no? Walker Bueller, un excelente pitcher que tiene un récord de 13 ganados, 2 perdidos. Una efectividad en PCLA, en carreras limpias transmitidas, de 2.02. Y además de que tiene 189 innings pitchados, le han conectado únicamente 103 imparables. Ha engañado a 178 por la vía del chocolate. Ha regalado únicamente 42 bases por bola. Y ha permitido 15 palos de vuelta entera. Y lo tienen etiquetado como el próximo South Young winner. Pero no más que cómo lo van a tener arriba del Suditu Díaz. Es cierto que el Suditu Díaz apenas creo que anoche se niveló, llegó a los 300. Un pitcher que tiene 3.00 es aceptable, ¿no? Si tienes abajo de eso, eres un pitcher formidable. Pero si andas allá en... 5, 6, 4. 5, 6, como el relevista que metió ayer, dije yo, aquí se va a acabar la victoria del Suditu. Y afortunadamente nomás lo dejó pichar a 3 jugadores, a 4. Sacó 2 outs y dejó el rancho ardiendo. Y vino el relevista de los Díaz a apagar el fuego. Pero ya se me figuraba que el juego se iba en contra del Suditu Díaz. Julio Díaz consiguió su victoria número 15 y se coloca como el lanzador con más juegos ganados en la temporada, en las grandes ligas. Definitivamente el más ganador. With me. Bueno, primeramente el que se fue para las gradas fue el primera base. ¿Cómo se llama tu tío? A ver, Betún, ayúdame, primera base de los Díaz. Se llama tu tío... Manzi, Max Manzi. Se fue para las gradas con un cuadrangular. Después vino Will Smith y colaboró con otro... ¿Will Smith? Will Smith, el receptor. Wow, suena como el actor, ¿no? Sí, es. Ajá. Igual se llama. Y luego en el tercer inning cayeron los cuadrangulares de Mookie Betts y se une al festín de palos de vuelta entera. Cody Seeger, que sacó un trayazo por el jardín central llevándose por delante a Jack Pollock para la asistadora. Y de esa manera llegara a cinco carreras y se miraba que todo iba sobre ruedas, o sea, miel sobre ruedas, cuando nos vamos al ID y les platico. K.O.F.H.F.M. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only his. K.O.F.M. Béisbol. Y en la apertura del sexto viene un palo de vuelta entera de un bateador de los bravos de Atlante. Y después viene uno de los mejores que también está ahí como candidato al MVP. Jorge Soler fue el que le dio el primer palo de vuelta entera. Y el actual MVP, bueno, el actual candidato a MVP de la Liga Nacional, Freddy Freeman, que también se fue para las gradas. Pero no les alcanzó debido a que los days de Los Ángeles se bajaron y lograron la victoria. Y lo más importante, no lo más importante para nosotros los aficionados, pero para tu tío, el subitorial, dice que lo más importante para él es que gane el equipo, aunque no gane el que tal. Así es, se ve que es una persona humilde. Él lo que se refleja inmediatamente es que a él lo que le interesa es que gane, pero el equipo. No es como, todavía no está maleado en ese sentido, como las grandes estrellas, muchas de las grandes estrellas, que lo que quieren es el yo-yo nomás. Yo, yo soy el mejor. Betún, y aquí viene lo bueno, ¿no? Que, por ejemplo, que imagínate que lo releguen a él, a no etiquetarlo como para el South Young Winner, ya que es el que... El que gana el South Young Winner es el que tiene más ganados. Pero ahora sacaron el cuento que el que tenga mejor porcentaje de carreras limpias, el más mínimo, ¿no? Ahora, tu tío no te creas que anda mal en eso, sino que es muy probable que haya amanecido con 3.00, y en su próximo juego, si no admite carreras en 5 o 6, se baja, y se va a ir bajando, y de llegar a seguir no admitiendo carreras y ganando juegos, automáticamente se tiene que convertir en el South Young Award Winner. Claro, claro que sí. Y todo esto, a pesar de todos los contratiempos, todas las trabas que se le han puesto, le van a servir a este jugador, le van a servir porque más tarde o más temprano va a tener el lugar que le corresponde. Mira Betún, ya porque ya no vamos a ir a otro rollo, ¿no? Por ejemplo, el Zulito Urias y Víctor González, por eso fue una serie mundial con olor a México, ¿no? Porque fueron los dos protagonistas que ganaron el juego importante de la serie mundial. No les dieron el crédito que debían los dos. A Urias le dieron el crédito de que habría de juegos porque se lastimó Justin Turner y tuvo, tuvieron otro por ahí, y Tony Gansolín. Pero él no estaba en los planes de Tony. O sea que entró de relevo prácticamente, ¿no? De chiripa. De chiripazo. Esa sí fue una verdadera chiripa. Y mira, ahora es el máximo ganador. Y no nomás del equipo, sino que del béisbol. Lo que viene siendo la liga. Entonces, pienso que, por ejemplo, ¿cómo voy a tener yo más confianza en alguien que ya me demostró que sí puede hacerlo? Y voy a ver si alguien puede demostrarlo. ¿Qué pasa Betún? Ahí sencillamente no vamos a darle mucha publicidad a los tipos como el señor Roberts, que pues es totalmente un ignorante, ¿no? Pues así lo etiquetaría yo, pero aquí... Arturo Romero justamente habla sobre esta situación y dice que la cadena Fox anunció que el tal Roberts tenía un idilio con el dueño. Tiene. De los Doyers. Que tiene un idilio. ¿Qué te parece? No, pues esa es información extra que, pues, la mayoría de las personas desconocemos y, pues, porque no hay... Puede ser verdad eso, porque no hay otra explicación. Entonces... De una manera muy rara, muy extraña que tiene de manejar. Entonces, este D. Roberts tira con las dos manos. Pues, según el comentario, ¿no? Ahora otra cosa, yo no me explicaba por qué sacaba el subito Urias cuando estaba tirando un juegazo y tenía muy pocos envíos. Cuando tenía cuatro entradas y dos tercios y dominando el partido lo sacaban, ¿sabes para qué? Para no tener decisión. O sea que tienes que lanzar cinco innings para poder tener decisión. Entonces lo sacaba un out antes. Sin motivo. ¿Qué te pasa? Está bien raro eso. O sea que prácticamente llevar a Twenny ya. Tiene lógica, pues. Entonces, lo que esto quiere decir, si es verdad que tiene un idilio con el dueño, pues, simple y sencillamente, el dueño es totalmente anti-mexicano, ¿no? Totalmente. Porque lo permite. O ignorante en lo que se refiere a béisbol, porque una cosa es el inversionista. Y otra cosa es el béisbol, cuando llegas al negocio de la música, los que están ahí arriba no saben nada de música. Ellos saben de finanza, puro negocio, chavalo. Pues sí. ¿Me entiendes? Oiga, pero, oiga, pero, pero usted. Así me decía tu tío. ¿Qué le decía? El de ahí, el de la caverna. Aviento en su estado, chavalo, chavalo. Y decía, ¿y cómo va a estar el rollo? Y decía, ¿cómo va a ser el cañonazo? Sí. Y decía, mira, chavalo, este es puro negocio, ¿me entiendes? Y dijo, ¿pero negocio para quién? ¿Para quién? Ah, raza, ¿no? ¿Para quién? Y pues, Giovanni Gallegos consigue su tercer rompamento de la temporada en la victoria de los cardenales sobre los rojos. Y lo más sobresaliente fue la victoria de los Milwaukee Brewers sobre los gigantes de San Francisco. Y Betún, los gigantes, están escuchando pasos en la azotea. Sí, sí, sí. Se acercan sigilojamente y vamos a darles los standings. Ah, ahí está otra, mira. Ah, sí, dice Arturo Romero. No, el Robert es hidrocanoico, porque se le hace agua a la canoa. Ah, caray, ¿tanto? Ah, fíjate que el picho del Max Scherzer, él prohibió estrictamente cuando firmó el contrato, que le estuvieran dando palmaditas en, como es una costumbre, todos los... Sí, sí, sí. Él dijo, a mí no me venden con esos rollos, por favor. O sea, que cuando haces bien, te dicen, gracias, ahí te va y una palmadita en las nylons. El vato dijo, a mí no me caen esos rollos. O sea, que absténganse. ¿Qué te indica? ¿Qué te indica a ti? No, pues que no le gusten las nalgaditas. Y punto. Así, de fácil. Pero es un gran picha también, y dijeron, ok, nadie me lo nalgué. Y ya sería prohibido eso, acuérdate muy bien, Beto. Pues sí. Que dijeron que... Es una costumbre. Lo que ha durado, una costumbre que está muy arraigada, ¿no? En el béisbol es como decir, ¿saben qué? Ahora vamos a cambiar la pelota por otro material. Sí, ya... Ya quisieron cambiarla por un color amarillo y no... Pues sí. Pero una palmada sí le puedes dar, como compa, con forma de compañerismo. Claro, claro. Pero ¿cómo acá? O sea que va a llegar el momento en que van a poner tantas reglas en los deportes que pues todo va a estar prácticamente automatizado, ¿no? No práctica, realmente. Pues sí. Los juegos para el día de hoy en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore visitan los Blue Jays de Toronto. Derrota segura para los Orioles porque el río se sube a la lombra en los disparos. Los Oakland se enfrenta a Detroit, Boston se enfrenta a Tampa Bay y Aguas, ¿eh? Los Tampa Bay están que no creen en nadie. Cleveland se enfrenta a Kansas City. Los Yankees de New York a comer pichón. No, pero si perdieron con ellos. Sí, pero son... Que van a tener más miedo a los pichones. Fue chiripa esa, sí fue chiripa de los angelinos, ¿no? Claro. Porque le ganaron a los mulos de Manhattan, Houston. Visita a los marineros de Seattle en la Liga Nacional. San Luis se enfrenta a los rojos de Cincinnati, Filadelfia, Washington. Miami se enfrenta a los Mets. Aquí tienen la oportunidad a los Mets de aventajar. San Diego se enfrenta a Arizona, pichón seguro. Y también ganaron, también les dieron palos. Atlanta se enfrenta a los Dalles. Un duelazo de titanes, Betún. Agárrate porque uno, Morton, por Atlanta tiene 12-5. Y Bueller de los Dalles tiene 12-2. El juego será a las 7 con 10 minutos el día de hoy. En Juego de Interliga, los Rockies de Colorado se enfrentan a los Rangers de Texas. Los Cachorros de Chicago se enfrentan a los Minnesota Twins. Pitbull, los Piratas, a los Mediablancos de Chicago. En el stand y en las Grandes Ligas, agárrate Betún para que no te vayas a... ¿Cómo le dicen? A flexionar. A flexionar. Los Bays de Tampa Bay, 7 juegos de ventajas sobre los alicaídos Yankees de New York. Que ya se iban acercando. Ahí van. Estábamos aplaudiéndoles, pero ya se están alejando. Se están alejando. En la división central, los Mediablancos de Chicago. Cómodos, ahí hay juegos de ventajas sobre Cleveland. En la división oeste, Houston. Cómodos, ahí sobre Oakland. Pero no se deben de confiar, ya que Oakland demostraron dándole palo a los Yankees que sí pueden ganarle a cualquiera. En la Liga Nacional, en la división esta, los Bravos de Atlanta, sólidos. A tres y ni tan sólidos, pero están a tres y medio de ventaja. A caramba, los Mediablancos están a siete juegos. Igual que los Yankees. En la división central, los Bravos de Milwaukee, a nuevos juegos y medio. Y en la división oeste, los gigantes de San Francisco. Siguen escuchando pasos en la azotea. Y siguen volteando hacia atrás a ver quién viene, Betún. Sí, 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 sí. Los Brazos de Los Ángeles. Muy cerca. Y pues ese comentario que hizo Arturo Romero, que es hidrocanoico. No lo entendí, pero dice que parece que hay un... Corren las aguas. Cuando el río suena, porque piedras traen. Y el que nada debe, nada tiene. Y nos vamos, pero a las notas de carácter. Y de eso se encarga el Betún, pero sin... Sin flexiones. Sin flexionarse. Ahí está, se paró para no flexionar. Eso. Claro, claro que sí. Muy bien, buenos días. Vámonos a las noticias más interesantes, más importantes. En este es un noticiero al máximo. Hay dos tormentas. Hay dos huracanes. Bueno, en su momento fueron huracanes. Ahorita ya pueden ser las tormentas. En México está Nora y en Estados Unidos está Aida. Bueno, vamos a hablar del de México. Aida dejará lluvias a partir de este día. A pesar de que el ciclón tropical Nora se degradó y solamente quedó una baja presión permanente, la humedad que generó ocasionará lluvias de intensas a torrenciales este martes en el estado de Sonora. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua indica que hoy sería el día más crítico con la espera de acumulaciones de 70 a 150 milímetros en el sur del estado y en Hermosillo y municipios del centro de cerca de 40 milímetros. Los remanentes de Nora y un canal de baja presión ocasionaría para este martes lluvias fuertes puntuales en el estado y en menor intensidad en los siguientes dos o tres días, afirmó el señor Gilberto Lagarda, que es el especialista, técnico especialista de Conagua. Se espera un cielo nublado durante el día con lluvias y tormentas al amanecer. Por la tarde, probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sonora con descargas eléctricas y probable caída de granizo. Hasta ahí la vamos a dejar porque lo demás viene con muchos nombres como que quieren anunciar y promover a los encargados de Conagua. Pero lo importante es que el pronóstico para hoy son las lluvias torrenciales de 75 a 150 milímetros en el sur del estado. Las lluvias intensas de 50 a 70 milímetros en el centro y en el norte del estado. Así que agárrense posiblemente casi, casi de forma segura. Va a haber bastante lluvia y probablemente aquí nos llegue también. ¿Para cuándo, Betún? Para el día de hoy. Si ya amaneció nublado. Si, amaneció nublado. Si, pero ahí está el evento. Va a ser, aunque estaban diciendo las personas que estaban aquí que ni el agua las iba a parar. Ah, no, eso va a seguir. Tienen que hacer una marcha y se va a continuar. Eso va a seguir, no se cancela. Pero eso sería esto. 4.30, ¿no? Es una lástima que este evento no se efectúe por lluvia debido a que, pues... Bueno, mucha gente no va a querer salir por eso, ¿no? Pues sí, pero hay personas que saben bien que si conviene, pues hay que armarse con un paraguas, simple y sencillamente. Muy impremiable. Y vámonos. ¿Qué pueda pasar? Para eso están las bolsas, ¿no? Fíjate, esto es un comentario aparte, ¿no? A ver. Que como en mis andares por este... Ancho y ajeno. Camino de Dios, me llamó mucho la atención cuando anduve por la Florida, de que como allá todos los días llueve, y el turista, cuando empieza a llover, luego corre a cubrirse. Y el nativo, la gente de ahí, sigue en su camino, si está en una paletita, un despadito, X, siguen caminando y se siguen mojando, como si nada. ¿A cara? Sí, cruzan charcos. Sí, así se acostumbra. Los lugares donde llueve mucho, así se acostumbra la gente. Pero es una lluvia leve, ¿no? No, lluvia, lluvia, ¿no? ¿Como aquí? No, pues más... Porque aquí cae la lluvia. Porque allá lo llueve diario, ¿no? Pero eso es lluvia, lluvia. Y la lluvia le quita los lentes a uno. Pero allá anda uno como los maricas, corriendo para no mojarse. Y a mí me dijo una muchacha, ¿pero qué acaso tú eres marica? ¿Por qué? Le digo, pues no te quieres mojar. No, pues si querían decir, ay, que me moje. Cuando puedo estar seco. Usted debería decirle, yo no soy hidrocanoico. No porque me ensancho. Dije, es que yo soy mojarra, yo soy mojado. Usted dijo, no, ya no puedo mojarse. No quiero que me vayan a torcer. Ajá. Sí, sí. Nomás veía el emigre y corría, no manchen. Pero fíjate, qué curioso, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no? Y sí es cierto. Cuando estábamos, cuando éramos unos chiquitines, ¿qué hacías tú, Betón, cuando llovía? Pues a disfrutar el agua. Un festín, a brincar, que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva, que quién sabe qué. Y unos canticos bajo la lluvia. Pues sí, yo ponía la cara así, ah, mirar cómo me caían las gozas. Te van a agarrar, sí. Sin quien antes lo venga. Pues haciendo el mundo de mal. Así es. Pero pues son cosas que las nuevas generaciones van a tener que aprender a disfrutar de los elementos. Claro, claro. Experimentar esas sensaciones con la naturaleza. Sí, cómo no. Y si tiene preguntas sobre Medicare, yo le recomiendo que llame a José Pillado, porque es un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Él le contestará su pregunta sobre Medicare, cómo funciona y los costos. Suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 522-23-6993 para poderle responder sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono es el 522-23-6993. 2-23-6993. Es José Pillado y asunto arreglado. Eso. Ya se comunicó. ¿Qué, Elberto? ¿Quién, oiga? El tremendísimo Patay. Un saludo. Un saludo para Patay. Un saludo efectosamente. Claro, claro que sí. Claro que sí. A ver, ¿cuándo te dejas caer por acá, Patay? Para que saludes a la gente. Tenemos rato invitándonos. Patay, acércate ya que la copla te extraña. Ja, ja, ja. ¿Ira? Sí. ¿Y sabes qué? No, 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 no. No se encele, oiga. ¿Y sabes qué? Le va a hacer lo más. Yo nomás dije la copla te extraña. Ahora, ¿quién se quiere poner el saco de la copla? Ahí está todo. Ya depende. No, no, no. Ahora, otra cosa. Otra cosa. Lo vamos a dejar que ocupe uno de los micrófonos, ¿no? Claro. Porque se le intelige. Vamos a responder esta llamada telefónica once con dieciocho minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los estoy oyendo de la lluvia y cómo nos divertíamos con el agua. Y yo cuando estaba chiquita, yo creo que también ustedes lo hicieron. Nomás llovía y por el lado de las calles corría el agua. Y nos íbamos de adrede por toda el agua corriendo del encementado, pero se hacía como arroyito. Y que nosotros descalzos, mi hermano y yo, a pasearnos por toda la cuadra en el arroyito. Y luego, mi abuelita tenía un tubo que desahogaba del techo para abajo y caía en un lado de la casa. Quitaba el tubo que indicaba la agua que fuera la tierra, ¿verdad? Del jardín. Pero la quitaba y nos parábamos en el chorro como shower. Ay, que nosotros, cómo nos divertíamos. Y ahora que están grandes, corren para aguadearse del agua, quitarse del agua. Y es una bendición que Dios los manda. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué no darse el gusto de jugar en el agua? Qué bonito, ¿verdad? Sí, es una viejita que recuerda con las pláticas de ustedes. Recuerdo tanta cosa que yo hice y ahora un niño ya no lo sabe hacer. Hay que enseñarles cómo aprovechar la madre naturaleza. Claro que sí, señora. En verdad nos da muchísimo gusto que usted sea una asidua recorrente a llamarnos, a platicar con nosotros, a darnos sus opiniones. Y le agradecemos infinitamente. Y ya sabe, usted es invitada especial cada día de lunes a viernes en este noticiero. Y gracias por acompañarnos, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias, Dios la bendiga. Adiós. Fíjate que se me olvidó preguntarle, no me dio tiempo a la señora de preguntarle, que cuando, no sé si tú recuerdas, sobre todo cuando uno andaba corriendo, brincoteando y chacoteando bajo el agua, los charcos, obviamente, y recibiendo la lluvia, y cantábamos que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Sí, los juegos antañones, cómo no, eran hermosos esos tiempos. Llegábamos empapados, campeón, en todas partes, y donde quiera que te parabas hacías unos charcos. Ahí nos saluda Francis Huerta, su prima. Ah, Francis. Saludo, Francis. ¿Qué dice Francis? Buenos días, primo, bendecido martes, saludos para todos y muchísimas bendiciones. Igualmente para ti, mi chacita. Como la lluvia. De veras que sí, bendiciones, pero en porciones ilimitadas para ti. Unlimited bendiciones. Efectivamente. Blessings. Y de este... Blessings. Segmento auspiciado por... Por... La oficina del Cherifato del Condado de Santa Cruz, que sigue aún solicitando personal para elaborar en las instalaciones del centro de detención o cárcel del condado. Se está ofreciendo un salario de treinta y dos mil ciento ochenta y un dólares anuales y los siguientes incentivos. Y ponga atención porque va a recibir incentivos de tipo aseguranza médica, pago de vacaciones, pago por enfermedad, pago por diferencial, por cambio de turno, y si se trabaja en días festivos, el pago es doble. Se puede aplicar en línea al www.santacruzcherich.org o también llamando al teléfono de la oficina del Cherifato, área cinco veinte siete seis uno siete ocho seis nueve y a chambear se ha dicho y que pueda pasar, ¿no? Así es. Y luego las once con veinte tres minutos y pues estamos hablando de lo que ya hoy se cumple el plazo para que salgan todas las tropas militares de Afganistán. Y aún hay cien personas. Y aún quedan cien personas allá. La guerra acabó, pero los retos de Biden en Afganistán no han terminado. En Washington, con los últimos aviones de carga estadounidenses sobrevolando los picos del Hindukash. El presidente Joe Biden cumplía la promesa electoral de poner fin a la guerra más larga librada, nunca por Estados Unidos, una que no pudo ganar. Pero mientras la guerra terminaba con una caótica y sangrienta evacuación que dejó parados a cientos de ciudadanos estadounidenses y a miles de afganos que habían colaborado con su ejército, el presidente estuvo visiblemente al margen. Biden delegó a un comandante de alto rango y su secretario de Estado a la tarea de informar a los estadounidenses de los últimos momentos de un conflicto que acabó con una rotunda derrota estadounidense. Biden, por su parte, elogió en una declaración escrita a los soldados que supervisaron la evacuación aérea de más de ciento veinte mil afganos, ciudadanos estadounidenses y aliados por su incomparable valor, profesionalidad y determinación. Y apuntó que tendrá más que decir el martes. Ahora nuestra presencia militar de veinte años en Afganistán ha terminado, afirmó el dirigente. La discreta reacción se basa en una dura realidad. La guerra puede haber acabado, pero el problema que supone Afganistán para Biden, no. El presidente sigue enfrentando los abrumadores retos derivados del abrupto final de la guerra, incluyendo cómo ayudar a salir hasta doscientos estadounidenses y miles de afganos que se han quedado atrás. La reubicación de miles de refugiados que sí pudieron ser evacuados y el próximo escrutinio del Congreso sobre cómo, a pesar de las crecientes advertencias, su gobierno se vio sorprendido por el rápido colapso del liderazgo afgano. Durante la retirada, Biden se ha mostrado dispuesto a soportar lo que sus asesores esperan que sean problemas a corto plazo por resistir a la presión bipartidista e internacional para ampliar el plazo de treinta y uno de agosto y para poner fin a la evacuación militar estadounidense. Durante más de una década, Biden ha creído que la inutilidad del conflicto y ha sostenido que la derrota en las fuerzas afganas por parte del Talibán era una reivindicación tardía, aunque no deseada. Vamos a una pausa comercial y volvemos más información. Shakira, Shakira, la tengo aquí. Shakira, Shakira. Para reforzar el comentario anterior, nos sacamos todos, nos sacamos a todos los que queríamos sacar. Más de cien estadounidenses quedan barados en la urbanistad tras la retirada militar. Nos vamos por la chuleta y con esto regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, el Máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De dos a seis, el Dry French Show. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, Studio 10, y te invito a escucharme de seis a diez. No tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Today's Fits. Mariposa Community Health Center is excited to announce its new and improved patient portal. It's free and it's easy to access. Visit mariposachc.net or our Facebook page for more information and details on how to sign up or access the portal. For questions or assistance, contact us at 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Your family is our family. Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Michigan Academy, it's the best choice for your child. Nationwide Vision Nationwide Vision, cuidando los ojos de Arizona por 30 años. ¿Es nuevo a Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámenme. Soy su agente local, Natán Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Natán Carreño. Llámenme. Al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llámenme a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. June's Tax Accounting. Has over 40 years in the business. Since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes. Individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankert Avenue. Or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15 minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail. A 12 month mandatory ignition interlock device in your vehicle. Fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time. Impounded vehicle for 30 days. Criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. KFH Máxima 99.1. Su noticiero al máximo y antes de irnos al corte comercial, nos quedamos con esta nota. Fíjense que Estados Unidos ya lo hizo público. Dijo, no sacamos a todos los que queríamos sacar. Más de 100 estadounidenses quedan varados en Afganistán. Está en la retirada militar que se cumplió cuando el día de hoy. Hoy, 31 de agosto. Es el fecha límite para sacar. Querían salir del país y les esperaron hasta el último minuto en el aeropuerto, pero no pudieron llegar a tiempo. ¿Y ahora qué? Bueno, no nos hacemos ilusiones de que nada de esto vaya a ser fácil o rápido, así dijo el Pentágono. O sea, que lo que estaban haciendo estas personas, por lo que indica la nota, es que no estaban permitiendo el acceso al aeropuerto. Es lo que estaban diciendo. Claro. Sí, eso es. Están apoderados de la ciudad. Efectivamente. O sea, que están adentro del aeropuerto, no pueden estar todavía. Todavía. Pero lo que es en la ciudad y afuera del aeropuerto, pues ahí están y son los que impiden que la gente que ha trabajado de ahí, de ese lugar, ha trabajado con los Estados Unidos, que llegue al aeropuerto para tomar el avión. Entonces, la verdad es. Retén, vaya, pusieron un retén. Pero es un retén brutal, brutal, porque ya vio que mandaron a dos personas que dicen que fueron otros, otra tribu, otros asesinos que se inmolaron y pues mataron a 12, 13 estadounidenses. Ah, caray. Y a 60 y tantas personas de la gente de Afganistán. O sea, y muchísimos heridos. Entonces, simple y sencillamente está difícil, está bien difícil. 11 con 33 minutos, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Oscar? Aquí, mira. Vale, echándole ganas. Echándole ganas al mitote. Ahora, oye, Oscar, pues una pregunta, ¿no? Si tú sabes que estás en un país donde se están metiendo los contrarios y sabes que te van a matar, eh, o sea, no sé dónde están metiendo las noticias, Oscar, pero, o sea, ¿cómo pensar que estoy a punto de, me van a asesinar, me van a, están, estas gentes son extremistas, o sea, te cortan la cabeza, eh, inclusive el Pompeyo ya está diciendo que, que no, 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 no están esperando que se acabe el 31, empezaron a matar cristianos, ya andan de casa en casa matando gente, pero esas noticias no las pasan, ¿por qué? Porque el gobierno les pasó el nombre y dirección y de todo, fue lo que, lo que arreglaron supuestamente, pues, de todos los americanos que, que están ahí y de los aliados, que fue por los otros, no sé si has visto las noticias, Oscar, de otros países, están fúricos con este, con esta administración, la verdad, porque ellos también tienen gente, y ellos fueron los que provocaron esto, Oscar, entonces, eso que dicen de que, de que, de que llegaron tarde, o se esperaron hasta el último, no es cierto, es que si no viste las noticias, donde la gente corrían a, a, a la aeropuerta, pero los talibanes empezaron a poner, ¿cómo se dice? ¿Vayas? Sí, pues, empezaron a atrapar y, ah, traes pasaportes y ahí mismo se los echaban, se veía que nos estaban golpeando. Oye, oye, Rick, pero... Es el gobierno, Oscar, el que nos está haciendo que, de que, no pasa nada, todo bien, no es cierto. Oye, Rick, pero nomás que la mayoría, había muchas personas en Estados Unidos con anterioridad, ya no reciente, que estaban allá desarrollando algún tipo de actividades de tipo gobierno. Así es, estaban, estaban traduciendo, estaban haciendo las cosas, pues, pero, pero, lo común, Oscar, fue lo que el otro día te dije, pues, el, 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 lo común es, sacas a la gente y al último sacan las tropas. O sea, ¿cómo se van las tropas y dejan a la gente ahí? Ahora te has hablado, te van hablando de que quedan 100 estadounidenses. No es cierto, Oscar. No es cierto, el gobierno está tapando porque se quiere ver bienes, y mira, ellos tienen la culpa. ¿Piensas que hay más? Ellos no quisieron salir. Yo pienso que hay muchos más, Oscar, y aparte, muchos afganistanes que, que ayudaron a Estados Unidos en los 20 años en, 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 en este, traducir y cosas. Estaban agarrando lana, o sea, todos sabemos eso, la verdad, lo están haciendo por el dinero. Pero, de alguna otra manera, ahorita, si, si tú le ayudas a Estados Unidos, se los, se los van a echar, o sea, que de aparte les dieron los nombres. O sea, ¿cómo se les ocurre negociar con terroristas y darle los nombres a las personas que me ayudaron? O sea, o sea, la verdad. Ahorita que estabas hablando, Oscar, de, 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 de los inmigrantes. Yo creo, Oscar, que todos estamos de acuerdo en una cosa, que debe de haber orden. Y lo que estaban tratando de hacer, porque estaban queriendo echarle de tierra al Trump, vénganse, no hay problema, vénganse todos, es que todos los recibimos. No es la manera, el Trump nunca dijo que no quería los ilegales y que, ah, dije, él dijo, vénganse legalmente. Y ahí están los videos, Oscar. Las noticias y esta gente que, 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 que odiaron al, 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 al gobierno pasado, ellos se encargaron de hacer esta, esta cosa. Fueron ellos, los de las cadenas de televisión. Ellos hicieron esto. Pero el Trump nunca dijo, yo los quiero, yo quiero que vengan legal, dijo. Pero, Oscar, todos tenemos, todo, todo tiene que haber un orden, Oscar. Yo estoy de acuerdo en ayudar a la gente que nos necesita y, y somos un gran país, pero legal, pero con orden, que vengan. ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo un video, Oscar, también, donde la, la, esta, la, esta, una de las senadoras Cortés, la vieja fulana esa. Ah, sí, la senadora Cortés. Sí, le estaba echando a uno de los encargados y, y lo estaba queriendo fusilar y le dijo, ¿sabes qué? No, eh, eh, la manera correcta es, así, que vayan a las embajadas y tiran al asilo. No, venirse de enmanadas y, yo quiero brincar y voy a hacer esto. No, es la manera, Oscar. Yo sé que están en, 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 en una situación muy grande, por lo menos, eh, gobiernos que tienen ellos. Pero hay, hay que hacerlo todo en orden, Oscar. No se vale, se cuenta que, que llegaron a la casa de uno y se metieron una ola de locos ahí, no se vale eso. Qué lindo. No, sí, mira, de este, de veras que son problemas muy grandes esos. Sí, sí, sí. En los que nosotros no entendemos las raíces, por ejemplo, eh, en lo que estaba viendo en las noticias de, de anoche, la manera tan cruel, ese abuso policiaco que tenían en México en contra de los inmigrantes. Ajá. Eh, te repito, pues, yo sí, eh, yo estoy de acuerdo en que, en que todos se vengan legales, pero no sabemos realmente el motivo por el que se está. No sé por qué golpearlos, en eso, en eso tienes toda la razón. Y de esa manera tan brutal. Nadie, nadie, nadie tiene el derecho de golpear a otra persona, no se vale eso, no es, no es la manera, hay, hay que, hay que, pues no sé, de alguna manera de explicarle, sabes que miras esto, haces todo esto, otro, sí, sí. Yo no lo vi, Oscar, la verdad, pero no, no es la, no es la manera, ni fue el gobierno pasado, Oscar, eh, diciendo, golpéenlos o esto. Hay, hay, hay muchas cosas, Oscar, que hay hasta, yo prefiero que golpeen a uno, Oscar, a que se mueran en el desierto, porque no saben a dónde van. No sé si huiste hace poquito, creo que hace dos, tres días, de una muchacha. ¿Una, una colombiana? Sí, que se vino con sus hijos. Y alcanzó a ella a hablar y salvaron a una criatura, pues ella y, y otras hijas se murieron, no se van, Oscar. Ella murió y, y dos niños se salvaron. No, creo que la, el otro de los niños se murió también, creo que nomás se salvó un niño de tres años, creo. Algo así, apenas lo estaba revisando. Entonces, es lo que te digo, o sea, cuánta gente, no sabemos, Oscar, la verdad, que vienen pasando, que vienen haciendo, que los polleros, que los usan para la, para este, que la cosa. O sea, ellos mismos están, 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 este, siendo explotados y, 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 o sea, es una cosa muy gacha, la verdad, no, no, como seres humanos, yo no sé qué frega nos está pasando. Y algo así, ¿sabes? Y de eso, dime, dime. No sé si viste, eh, la entrevista que, que vino el, el, el nuevo presidente de, de Israel, que está hablando con el Biden, y se quedó dormido. No, hombre. Se quedó dormido, le estaba explicando, Oscar. Y el otro estaba dormido, literalmente. Checa el video, Oscar, o sea, no, 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 yo no sé qué está pasando. Por eso le pusieron yo dormido, dormilón. Yo, Sleepy Job. Sí, por eso le decían Sleepy Job. Pero literalmente se quedó dormido, Oscar. Te, te voy a mandar el video para que lo vea, o sea. Por favor, y te agradecemos tu comunicado, tu información. Está bien, gracias. Muchísimas gracias, sí, antes de, de irme yo para allá, porque vamos a invitar a Kélvet Tunes. Ah, claro, pues. Vamos a traer, vamos a traer a Kélvet. Sí, 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 usted invite, invite al Patay. Al campeón. Claro, claro que sí. Ahorita le vamos a hacer que haga presencia, porque tenemos que ir sobre la chuleta. Pero continuamos con el relato anterior. La prensa social informa que más de un centenar de ciudadanos estadounidenses y miles de afganos desesperados no pudieron abandonar Afganistán antes de que Estados Unidos pusiera fin a los 20 años de guerra en el despegue de sus últimos aviones militares. Y ahora deben de confiar en los talibanes que les dejen salir difícil. No, hombre. Los van a dejar salir, pero en féretros. El Betún no aplicó difícil, pero no imposible. Creemos que todavía hay un pequeño número de estadounidenses por debajo de 200 y probablemente más cerca de 100 que permanecen en Afganistán y quieren irse. Estamos tratando de determinar exactamente cuántos son, explicó el día de ayer por la noche el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una rueda de prensa. Blinken informó que el gobierno de Joe Biden seguirá tratando de evacuar a los estadounidenses y afganos, trabajará con los países vecinos de Afganistán para garantizar su salida por tierra o en vuelos charter. Una vez que se reabra el aeropuerto de Kabul, ahora en manos de los talibanes, indicador lógico Betún que aquí la cosa se va a poner difícil porque va a poder rescatar a esas personas que ahí están en Estados Unidos. Aquí dicen que no hay más de 200 ni menos de 100, que es lo único modo que van a poder rescatarlos es a la fuerza. Pero están hablando de ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuántos miles hay de afganistanos que colaboraron? Colaboraron, claro. Y luego en días pasados se dio la información que venía precisamente en la prensa. Déjame ir por tu tío. Sí, vaya por su acople. ¿Verdad? Habíamos dado la información de que allá supuestamente habían encontrado las cajas con información de las personas de origen de Afganistán y que habían trabajado para los Estados Unidos. Todo eso lo encontraron y ¿quién lo perdió? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo facilitó? ¿Quién lo dejó así tan fácil? Entonces, ¿qué está pasando realmente? Ahora, hoy es el último día. Es el último día de para... Se supone que había... Sí, pero hasta las 12 de medianoche. Ah, no, señores, ya ellos mandaron los últimos cinco aviones. El día de hoy hubieran podido sacar en cinco aviones cuántas personas no hubieran podido sacar. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí. ¿Cuántos sacaron? Pues ayer ya se fueron los últimos, los cinco aviones que había salieron precisamente ayer y ya hoy cero. ¿Y por qué? Si podían haber sacado, no digo cien, ni no digo doscientos, más hubieran podido sacar. ¿Por qué no lo hicieron? No es ilógico todo eso. Pues sí, no están aprovechando el tiempo. No lo aprovecharon. Como debe estar. ¿Y qué va a suceder? Van a matar no nada más estadounidenses, sino afganos que estuvieron trabajando para los Estados Unidos. Entonces, precisamente lo que estaba diciendo la persona que anteriormente llamó. Llamó. Entonces... Señor Ricardo. No, eso está difícil, en verdad. Pues sí. Bien. Bueno, pues vámonos preparando. Hay más informaciones todavía. Hay más información, sí. Y sobre todo con lo que es allá en Kabul, el Talibán proclama su victoria en Kabul y promete seguridad. En Kabul, el Talibán hizo un recorrido triunfal el martes por el aeropuerto internacional de Kabul, horas después de que la retirada de sus tropas, que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos, de pie en la pista. Líderes del grupo prometieron asegurar el país, reabrir el puerto, el aeropuerto y dar una amnistía a sus antiguos rivales. En una demostración de control, líderes talibanes caminaron por la pista, escoltados por miembros de la unidad de élite Badri. Los comandos posaron con orgullo para la prensa vestidos con uniformes de camuflaje. Por el aeropuerto, de nuevo y en funcionamiento, es uno de los considerables desafíos que afronta el Talibán para gobernar en un país de 38 millones de habitantes, que durante dos décadas sobrevivió con miles de millones de dólares de ayuda extranjera. Afganistán es libre, por fin, dijo a Associated Press, en la pista del aeropuerto Hemaktoula Kwasit. Un líder talibán, el lado militar y el civil están con nosotros y bajo el control. Tenemos una llamada telefónica a las 11 con 46 minutos. Buenos días. Sí, me gustaría que me pudieran dar oportunidad de que me pasaran al aire. Está usted al aire. Ah, bueno, mire, lo que pasa es que se acuerdan de Benghazi. ¿Benghazi? Benghazi, es cuando estaba Hillary Clinton, ¿no? Entonces es lo mismo que está pasando ahorita. Dejaron todos los armamentos en Afganistán, les dejaron todos los armamentos y entonces pues empezaron a sacar a los americanos. Entonces es algo horrible, horrible lo que está pasando. El presidente Biden fue la peor decisión que pudo haber hecho porque no pensó en su gente, en las tropas. Y ahorita pues todos esos jovencitos que murieron, acaba de hablar una mamá indignadísima de lo que pasó. O sea, porque pues ellos sí lo están viviendo, ¿no? Pero a veces pues no, eso no lo dicen en las noticias mucho. Que dejaron todo el armamento allá, pues entonces los de Afganistán, pues ellos se quedaron con todo el armamento y pues los de Talibán pues los equiparon y muy a gusto, muy suave. Entonces ellos ahorita son los que están haciendo todo ese desastre. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque sobre todo esto que está pasando, pueden hacer al Biden que renuncie, porque la mayoría está en contra de lo que él acaba de hacer. Definitivamente, señorita, yo me atrevo a hacerle una pregunta. ¿Usted de dónde se está abasteciendo este tipo de noticias? De todas las noticias de CNN, de FAS, de todas las noticias de todo lo que están diciendo ahorita, ¿no? Porque realmente están muy molestas las mamás y todos los familiares de los 13 jovencitos que mataron, ¿no? Claro, claro. Hay mucha inconformidad y para el día de mañana tendremos al señor Anthony Sedgwick, que vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. ¿A quién? Al señor Tony Sedgwick. Ok. Vamos a hablar de todo, de este tipo de noticias, del COVID-19 y de algunas notas más y le agradecemos mucho sus comentarios, señorita. Gracias. Buen día, papá. Muchísimas gracias, buen día. Ya mire, y aquí ya mero, gracias a la persona que nos llamó, sin duda es Rocío, ¿no? Pero no es Rocío Durcal, pero es Rocío. Y aquí ya tenemos la grata visita de un excompañero de Máxima 99.1 y muy buena copla, radialmente hablando, de el tremendísimo Betún Vizcarra. A ver, mi campeón, unas palabrejas acá. Saluda a tu gente. No, señor, para mí es un halago, sobre todo, ¿no? Visitar a los grandes amigos, a la gran oportunidad que me dio usted, don Óscar Omar, y a Beto Vizcarra, que también fue mi maestro, ¿no? Pero pandeado, ¿no? Pandeadito, pero jalando, jalando. Flexionado, flexionado. Pero todo muy bien, gracias a Dios. Sí. Y recordando esos viejos momentos, ¿no? Bonitos momentos. ¿Encuentras diferente aquí? No, no, completamente diferente. La tecnología está a la vanguardia. Y sobre todo los comentarios tan acertados del Betún, de Cris y del señor Óscar Omar. Pero este es el tremendo Machu Picchu. Sí, el Picchu Machu. El Picchu Machu. Bueno, por ahí va. Y de este, Betún, no sé si tú recuerdas. No sé si tú recuerdas que te decía, te estaba mandando saludando el Patay. Sí, 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 claro, claro. Y me decías, yo no lo recuerdo. La verdad, ¿qué tanto tiempo teníamos que no nos veíamos, Patay? Como 20 años. Fíjese nada más. Pero tú sí te acordabas del Betún. Ah, no, y me acordaba mucho de los zapatos, pues fuera el Betún. Y ese. Mira, vengo bien boleado, pues el Betún me acordaba todos los días, papá. Claro. Claro. Ya ves, Betún. Sí, pues sí, son los zapatos que le regaló usted. Y sin hacer pancho. En aquella época. En aquella época. Oye, y sin hacer pancho. Pues sí. Exactamente, sin hacerle alarde, sin pandearme, sin flexionarme. ¿Y si dejé? Y palo le dieron al Betún. A los Yankees. No, al Betún también. Y a Óscar Omar también. No, a que ganaron los Dyers. ¿Tú le das a los Yankees también? No, no, olvídate. Si quieres perderme, ya perdiste. Yo no soy yankeista. Ah, pues ahí dile al Betún. Yo soy media rojas de Boston a morir. ¿Y cuánto le echas? ¿Cuánto le echamos? Le están dando palo también. No le hace, pero vamos a ver. Allá están mis ancestros en Boston. Allá tengo en Massachusetts. Allá tengo a los abuelos. Está mi compadre Alex Verdugo jugando con media rojas de Boston, señor. Luis Urias con el equipo de cerveceros de Milwaukee. Ramón Urias con el equipo de Baltimore. Es lo que le digo al Betún, Giovanni Gallego. ¿Cuánto lleva el Urias con los Dyers? Quince. Sin zacate. No tenía pasto el campo. Eso sí dice el al Betún. Qué buena dupla, ¿no? Qué buena acopla. En serio que están bien acoplados. Y ahorita estamos calmaditos porque no nos flexionamos. ¿Ya conocías al Machu Picchu? De vista. ¿Sí? Es un honor para mí tenerlo ahí como con él. Sí, es muy buen chavalo. Es el digno representante de Cusco, de Machu Picchu y orgullo de Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú, que la capital viene siendo Lima. Eso no es nada, yo soy de la hilería de Nogales, Sonora. Yo volé. Y Oscar Omar de la Buenos Aires. Mínimo. Y el Betún de Tangamandapio, fíjese. ¿Y cómo encuentras el Betún? Lo veo más entero. ¿En qué aspecto? Entero, de que no se pandea ni se flexiona. Pero muy bien, muy concentrado en su forma de ser, en la cuestión de información. Está muy relacionado y está muy enterado. Oye, pata, ya que te tenemos aquí, ¿qué diferencia le encuentras a este noticiero, a este programa de noticias, a los de allá de tu tierra? Pues este es más ameno. Es más ameno, más abierto, más vigoroso. Se ve que, como te digo, está muy enterado de todas las noticias a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo, como dice en el mismo noticiero, las cosas que suceden en Nogales, Sonora, como Nogales, Arizona. Obvio, Río Rico, todas esas partes. Pero sí, yo no me lo pierdo, ¿no? Por radio no me lo pierdo, este noticiero. Me agrada mucho, me satisface, ¿no? Y sobre todo contar con esa amistad que usted me proporcionó y que me dio la oportunidad de participar en esta empresa. Malamente. Malamente, pero en aquel tiempo no me pandeaba. En verdad, Patay, es un gusto enorme para mí reencontrarnos después de muchísimos años, bastante tiempo, y pues nos tocó prácticamente iniciar con esta estación. ¿Tú estabas cuando eras la campeona? Sí, pues no estábamos en la antena, señor. Ah, no, nos tenía castigados, nos tenía amarrados con cadenas ahí, ahí sí nos pandeábamos. Allá los secuestraban, ¿no? ¿Pero qué tal los burros aquellos de cadenas? De catorce pulgadas, era mínimo. Mínimo, y repleto, mucha salsa de chiltepín. Eso sí, bien surtido, no nos movíamos de ahí, machupicho, porque estábamos tan pesados de lo que nos administraba la alimentación. Era un catorzón inolvidable. Inolvidable, es más, por eso vengo a columpiarme. ¿Sabes lo que es columpiarse? Claro. Invitarte a su solito. Así. Vamos a ir ahorita a cocina, ¿qué? La ley. La ley, a la ley. Con la ley, con la ley, don Oscar Omar. A unos cósmicos y tostas de cadopes y maroncas. Hasta el griego les digo. Sí. Oye Betún, ¿ya lo recordaste? ¿Cómo no? Sí. Yo siempre lo he recordado. Lo que sucede es que usted se pone en un plan así medio... Medio romántico. Sí, pues. Es que es muy celoso el señor. Sí, es lo que yo le dije. ¿Cierto o no? Ahí está. Oso. Ahí está. El oso. ¿Ya ves? Que parece oso y es el oso. Lo del oso, sí. Lo otro no. No, lo que pasa es que le digo, mira Betún, ahí se está mandando saludos a los retosos, el tremendísimo Patay. No, que yo no me acuerdo de él, ni que yo vaya, ni que quién sabe qué. Ya lo oí, ya no me necesita decir nada. Y el Patay, aferraba Patay. ¿No sabe cómo me llamo? Pues a ver. A ver. A ver, se la dejo de tarea. Yo sé que es la única que sabe es Alicia Vadilla. Sacramento. No, señor, mi hermano. Que Dios lo tenga en su memoria. Ricardo Sacramento Germán Moreno, el Riatas. Era el profesor de Riatas. Era mejor conocido como el Riatas. El Riatas. Que ya sabes de quién era coach, ¿no? Sí, pues. De antemano. Del sangre Molina. No. También el sangre Molina. Pedro, nomás que tu carnal. No, no. Lo que sé acá, quién era un instructor de gran categoría, ¿no? Lo reconocemos, ¿no? Claro. En el ámbito del básquetbol y del béisbol. Yo por eso estoy muy inspirado. En el béisbol yo estoy inspirado al 100%, ya saben. Mi carrera es de carrera de odontología, de cirujano dentista y aparte como directivo de la Liga Municipal de Béisbol. ¿Aún activo? Aún activo con 40 años. ¿No podrías invitar a alguien? Para que rebaje, pero se pandea, la hora, la hora, se pandea. Y luego se acerca mucho al plato. Se acerca mucho al plato. Pregúntale que si qué tal era con la majagua al hombro. No, la agarraba, pero macizo el Betún. Y si iba pa' la calle. Y si iba pa' la calle. A ver, me usaba un 34. Este es Luzville. Y uno Rowling. Ay, papel. 34. Fíjate, yo me acuerdo y yo conviví mucho con el Reatas, con tu hermano. Pero yo estuve en la técnica, ¿no? Y resulta ser que aquí estoy cayendo en cuenta que me llevé mucho. Trabajé algunos años con otro hermano que tienes aquí. Gerardo. Con el Sebas. Yo siempre el Sebas, Sebas y muy, muy tranquilón. No. No, no, no es hermano tuyo. No, solamente que sea el Sixto. Otro profesor es más chico que yo. No, caramba, entonces ando, ando confundido. No, ando con el Chema Reyes. Sí, fíjate que sí, ¿no? Yo digo que sí se pandea, Óscar. Está bien pandeado. Al rato voy a hablar del Chema Reyes, pa' acá también. No, no, Dios me libre yo. El Chema Reyes. Mi respeto todo como maestro de ceremonias, lo respeto. Yo le digo el mejor monstruo de ceremonias. Yo sí, sí. Es carita aparte, ¿no? Como Óscar Omar. Es cariño. Para caritas el bigo. De plan. De plan. No sé de quién sea hijo, pero mis respetos. Pues, mírame. No, por eso. Mírame. Si va a cantar, mejor me largo. Ahí sí me pandeo yo. Oye, pero espérate que oigas al Machu Picchu. No, no, ya, mis respetos. El Machu Picchu, si sabes lo que anda haciendo. Sí se la ronca. Y no digas mucho porque hay alguien aquí que se pueda flexionar. Yo sé, ya, sí, todos los días tengo que aclarar. Yo no me pandeo mientras no se pandee el pandeado mayor. Así de fácil. Yo sí, yo no lo dije. Ah, ya ves. Ya ves. ¿Para qué ves? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Nada, nada. Lo único que puede pasar, que nos tenemos que ir por la chuleta. Ah, sí. Regresamos. Gracias a Dios. O sea que... K-O-F-H-F-N Máxima 99-1 Nogales, Arizona Máxima 99-1 Only hits Are you ready for a change? Do you want to lose 8 to 14 pounds in 2 to 3 weeks? Well, let me tell you how. It's called Fresh Fit. It's a plan that consists of low-carb meals, including beef, chicken, seafood, vegetables, detox drinks, snacks, and salads. Fresh Fit offers a variety of plans to better fit your needs. Start a new lifestyle with Fresh Fit today. Recibe a free daily workout plan. Start your weight loss journey with Chef Román Trujillo at 520-470-2264. That's 520-470-2264. Chef Román Trujillo. Fresh Fit. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99-1. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. K-O-F-H-F-M. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only Hits. Mariposa Community Health Center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes. Es gratis y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o nuestra página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. Mariposa Community Health Center. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicaio Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicaio Academy. It's the best choice for your child. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the nurturing parenting program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Este y todos los sábados en el Antro La Negra. All you can drink all night long. Antro, antro, antro La Negra. Por solo doscientos cincuenta pesos. Barra libre, doscientos cincuenta pesos. Baila con la música de DJ Oseck and the Mix. Tranqui, yo perreo. En el Antro La Negra, ahora con horario, la fiesta se extiende hasta las dos de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Gubanitos. No te lo puedes perder. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself. Take the pledge. Share the message. Don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Y aquí andamos un poquito, pues donde estamos saliendo un poquito de lo que es el contexto rutinario, ¿no? Debido a que hay muchas noticias, muchas notas que, pues las noches a mí no me gusta escuchar noticias ni mirarlas. Debido a que este tema lo vamos a tratar mañana acerca de la pandemia con el señor Anthony Sedgwick. De muchas madres que andan inconformes con eso de la pandemia, que hay un brote que ahora entre los niños jóvenes antes de los 12 años. Y hay muchas madres que sí están gustosas de que los niños regresen a clases y se junten sus compañeros, pero están muy preocupadas debido a que hay mucho contagio entre ahora menores de los 11 años para abajo. ¿Qué puedes opinar respecto a tú? Pues es muy triste esta la realidad, ¿no? ¿Qué situación estamos pasando, no? A lo que vivimos nosotros, ¿no? De lo que es de la época del estudiante, época ya de trabajo, todo eso. Pero lamentablemente aquí todo redunda en la ignorancia. ¿Pero en qué aspecto? En todos los aspectos, pero vamos a hablar de todos los aspectos. ¿Por qué? ¿Pero ignorancia de parte de quién? De los padres de familia. Tanto de padres de familia. De los gobiernos. No, no, hay mucha culpa del gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Sabemos de antemano que mucha gente que está en esos puestos lamentablemente no tiene las capacidades, ¿no? Los conocimientos también. ¿Qué es lo que llegan a esa, al gobierno? ¿Cree que estén tomando las medidas necesarias para evitar un contagio? Le voy a decir que cuando menos un 40% sí lo creo, pero lo demás no lo creo. ¿Quiere decir que hay un riesgo? Riesgo mayor. Claro. Riesgo mayor, lamentablemente. Y con las cuestiones de demás telefónicas que son inoportunas, ¿no? A veces el teléfono de don Óscar Ormán. Eh, eso sí. Son situaciones que... Tipo cacahuatito. Un cacahuatito, hablando del señor, ¿no? Que mis respetos por los comentarios y que muy amigo de Betún. Sí, acople. Pues sí, se pandean los dos. Claro, claro. Betún, ¿tú qué opinas acerca del comentario ese antes de irnos? Porque va a ser bebé esta plática con el campeón que... Permítame introducirlo. Aquí lo conocemos como el Patay Germán. Estuvo elaborando cuando éramos máximos, cuando éramos la campeona. ¿Eso fue en el año 2002? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? En el dos mil, entonces ya prácticamente este noviembre completamos los 21 años activos. Allá ir informando, orientando y desorientando a todo el condado de Santa Cruz y hasta donde llega la señal 99.1. Y alrededor del planeta Tierra, pues llegamos hasta el rincón más lejano. Hasta la Buenos Aires y la hielería se llega. Sí. Ya, afortunadamente. Decir calacas, no hombre, si para oírlos nos tenemos que ir ahí al panteón. Ahí vecino, ¿no? El calaca, hablando del calaca, ¿dónde anda? El calaca yo creo que ya vive aquí enfrente. ¿Ya vive? No, no. No, no, Dios del mal. No, buen chaval. ¿Cómo se llama el calaca, don Oscar? Se llama Marco Antonio Bustamante. Marco Antonio Bustamante. ¿Cómo lo siguen los Marco Antonio? Oiga, y para su conocimiento, yo soy José Antonio Germán Moreno. Ah, todo el sacramento era nombre. Ricardo Sacramento Germán Moreno, mi hermano. Gerardo Germán, Reyes Germán y Sixto Germán. ¿Y el propietario de la voz que estamos escuchando? Oscar Humar. No, 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 no. La de voz. ¿Quién le prestó la voz a quién? ¿Quién le prestó la voz a quién? La de voz. No, yo no soy argentino. Yo soy de Perú, yo soy machipí. Pero fíjate que aquí tenemos un machipí. Sí, pero yo vengo de El Salvador, coño. Ah, no, eso es cubano, ¿no? Eso es cubano. O sea que, no, de veras que sí hay mucha preocupación por el COVID-19, por los niños. Porque fíjate, ya yo les he comentado al Betún y al Machu Picchu. Ya tenemos como ocho o nueve radioescuchas. Y les digo que ya parece que esto es una fábrica de pandemias, mi campeón. Debido a que estamos ahorita capiándonos este brote, ¿no? Que lo tenemos cada día en mención. A propósito, mañana vamos a estar hablando de esto. Y ya están anunciando otros dos. Ya están otros dos. Otros dos brotes, lamentablemente. Y más fuertes, lamentablemente. Esa es la situación que están. Entonces, ¿qué hay que hacer para merecer? Bueno, lo que están haciendo los científicos a nivel mundial es un trabajo extraordinario, indiscutiblemente. Pero que no sabemos acatar muchas veces, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Pues son las autoridades, las científicas de la cuestión de la salud los que tienen que coordinar todo eso. Llevar a todo. ¿Y crees que vamos por buen camino? Yo digo que ahorita en un 60% sí se conduce por el lado bueno. Ya le aumentaste 20. Bueno, pero estábamos hablando de otro periodo, ¿no? De la cuestión infantil. Es muy polémico, muy polémico. Vamos a ver qué opina el Betún. ¿También? Bueno, esto es muy sencillo. Yo siempre se lo digo y usted empieza con sus graciosadas a hacerle al pan. Ah, ahora resulta yo. Resulta ser que... El que estás hablando eres tú. No, yo. Yo ya no. Yo ya hablé. Él habló ya. Ah, bueno. Ya habló usted. Resulta ser que esto ha traído unos cambios increíblemente para la humanidad. No nada más para los Estados Unidos o para la República Mexicana, ya que estamos hablando en serio, ¿no? Lo que sucede es que no estábamos preparados nosotros. Nunca pensamos que nos iba a rebasar. Nos está rebasando el futuro ya. Es una forma increíble de que lo que está sucediendo sea creación humana. Entonces, muchas, muchas informaciones, yo todo el tiempo les digo, es muy diferente escuchar las noticias que se dan aquí en el occidente a las noticias que se dan en Europa. Y eso, el señor, muchas veces, no está de acuerdo conmigo, pues, lo siento mucho, le digo. Simple y sencillamente hay que escuchar. Le doy la razón, pero muy poquita. Bueno, muy poquita. No, porque por eso le pregunté a la damita que habló que sí de dónde se está abasteciendo ella para las noticias, ¿no? Así es. Porque aquí tenemos cuatro o cinco medios informativos y eso es de lo que hablamos nosotros. Europea, si yo eso, para ser honesto, pues yo tengo que hablar con los abuelos para que me estén informando, allá están, ¿no? Claro, es que es fundamental eso, que haya una relación, ¿verdad?, más profunda y que todo esté agrupado en un solo porvenir, en una sola idea de mejorar las situaciones, obvio, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, nosotros, el Machu Picchu, pues, ahorita está ahí muy tranquilito porque tenemos algún mensajillo, Machu Picchu. A ver, vamos a ver. Ah, mira, tenemos algunos. Carlos Pérez nos dice, good morning, saludos, su hate, Villagrán. Me gusta el equipo que han formado, felicidades. Axis R. Urias, buen día, campeones. ¿Qué me dice de Oscar Valdés, que dio positivo en diuréticos? Ah, todavía no me la sé esa. No lo sabemos, pero vamos a informarnos, vamos a hablar directamente con él. Y que falta que cancelen su pelea, pero no está confirmado, tampoco sería mala noticia esto. No, 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 pero no se confunda los diuréticos con cuestión de farmacológica. O sea que sí llamó la atención que estaba 15 libras arriba cuando le hicimos la entrevista. Entonces yo me pregunté, ¿tenemos un llamadillo? Lo que está sucediendo, campeón, aquí es que, por ejemplo, yo no le quise hacer la pregunta porque no sé si le iba a preocupar de que faltaban 15, 17 días y andaba 15 libras arriba del peso. Entonces la pregunta mía iba a ser, oye, mi campeón, ¿cómo vas a hacer para tirar 15 libras cuando ya es puro, se veía que es puro mazo? ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde vas a tirar 15 libras? ¿Cuándo tú tiras 15 libras si te favorecen? Claro. Pero no para ir a correr o para ir a boxear. No, la constitución física de cada individuo es muy diferente, ¿no? Y sobre todo los entrenamientos que se someten ellos y sobre todo la hidratación que necesitan ellos es fundamental. Sí, entonces él, él dijo aquí por su boca que hace ejercicio por la mañana, por la tarde y por la noche. Mucho ejercicio y sabías que es vegano, ¿no? Ya no come ningún tipo de carne. Y esta, y esta nota que, este joven sí está muy bien tirado de boxeo porque nos da muy buenos comentarios y en vez se nos corrige y le agradecemos. Pero eso tú piensas que un diurético, es que el diurético también hay uno que no es permitido. Exactamente, es controlado, por lo mismo, dependiendo de ciertas enfermedades que se aplican para ciertos tratamientos, es obvio. Ahora tiene mucho que ver la edad. La edad de una, de un Oscar Valencia, un atleta, es raro que se utilicen tipos de diuréticos, ¿no? Por lo mismo, tiene que padecer alguna enfermedad. Claro, su metabolismo de los jóvenes es mucho más rápido que el de una persona ya de 40 años. No, no, ya difiere mucho, exactamente hay una, una gran diferencia. Diferencia. Dio positivo a diuréticos, ¿qué es el significado real de eso? Dio positivo a diuréticos. ¿Se podría cancelar la pelea por eso? No, no, no procede. A menos de que sean barbitúricos, metanfetaminas y estos medicamentos que están controlados. No, pero de un diurético, no, no, no llega a tal grado. Oye, pero acuérdate de lo que le pasó a Saúl, el canero de Álvarez. Él, él, él argumentó que el clombuterol que le encontraron en su organismo fue porque comió pollo. Es que se conjuntó. Pero quién se la come. No, no, eso sí, no, no, no. ¿Tú te la comes? No, señor, nunca. ¿Tú, tú, tú, te la comes? ¿Tú, pues? Absolutamente igual que usted, oiga. No, 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 yo te estoy preguntando. Yo le estoy contestando. Entonces yo te voy a preguntar lo que yo quiera y tú contéstame lo que tú quieras. Perfectamente, como un acuerdo. No, 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 ya me voy porque se están pandeando mucho. No, pues es tu tío, es que así es. Así están las dos, las dos, las dos siempre están así, las dos personas, ¿no? Sí, sí. Es que yo, yo ya le tengo miedo, Pataya. Sí. El otro día me dijo, te calmas o me quito la media y te ahorco. No, no, así me amenazó. Estaba a mí allá en la antena, cuando estábamos solitos, allá a las doce de la noche, cuando cerramos transmisiones. O me saco la media, pero la media qué, Betún? La media tinta. No, no, no era agresivo. Oye, yo ya me tengo que ir para allá, para el escritorio, y aquí los dejo bien acompañados, con el Patay y el Betún y el Machu Picchu. Lo único que sí te quiero decir es que me tiene con pendiente este, este, Urias, este, Arias. ¿Cómo? Sí, Urias. Axis. Axis Urias. Axis Urias. De que tú tienes la certeza de que por un diurético no te pueden, no lo pueden usar como que es un, pues una sustancia para. Un medicamento controlado. Una sustancia para un mejor rendimiento humano. No. ¿No? No, no, no llega a tener. Y para perder peso, porque también es prohibido que uses diuréticos. Claro, pero hasta cierto punto, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver la condición del ser humano, del organismo, de ese peleador, y la edad fundamental. Bueno, él dijo que se sentía muy cómodo en la 130 Libres, que cuando subía en la 126 subía como un cadáver, y que aún así daba lo mejor de él, y era lo que esperaba hacer en esta pelea. ¿Qué sabes del rival de Óscar Valdés, el Basileiro? No, no tengo ningún conocimiento, fíjese, de ese, de ese peleador ni, ni, ni me mencionaba. Pues él ya lo venció en el amateurismo por un punto. Cuando andaban en un mundial, ya estaban a punto. Las Olimpiadas, las Olimpiadas. Bueno, pero era una eliminatoria para ir a las Olimpiadas, y finalmente... O sea, que sí se dieron un entre ellos. Sí, y ganó el Brasileiro. ¿Le ganó Óscar Valdés? Por un punto. Oh. Y por eso Óscar Valdés anda muy motivado, porque él piensa que esta es su revancha. Ah, entonces sí, yo lo creo, eh. Óscar Valdés está muy preparado, muy inteligente. Lamentablemente, por esta situación de los medicamentos, puede ser una controversia, una cuestión negativa en su manera de pensar. Pero hay otro detalle, que todos los boletos ya están agotados. Ah, no, por eso le digo, es muy difícil que por un tipo de ese de medicamentos diuréticos sea cancelada esa pelea, no llega a tal grado. Esperamos que así sea, y aquí los voy a dejar. Nos está saludando con el arquitecto Oswaldo Jiménez. Oswaldo, ah, el Arqui. El Arqui, íntimo amigo, camarada. Tampoco sí, buen chavalo, ¿no? Buen chavalo. Ese lo ha expandeado, eh. Como otros. No, no, ese sí se flexiona, pero bien. Oye, a ver, es que también el Machu Picchu le gusta el... ¿La lira? Sí. Ah, nomás que no cante Oscar Omar, el Machu Picchu. Es lo que me dicen, chíflala. Sí, mejor chíflale, a propósito, de una vez, ¿no? Pues ahí está el Betún. No, no, el señor está haciendo su trabajo. Y tú no. No, yo no. Pues, a ver, Machu Picchu, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Ya conocías al Patay? No tenía el susto. ¿Creías que era ficticio el Patay? No, no, ¿cómo? Sí, sí, yo creo que existe y existe, pues, la podemos ver. Es real, ahí está, mira. Es real. Ahí donde tú estás sentado, él se sentó muchas veces aquí. Allá en el escritorio. En aquel, ¿no? En aquel lugar. En aquel lugar. Oiga. En el turno de la tarde, ¿no? Y en la antena allá, que no teníamos ni dónde, ¿no? Así paradito, fíjate, tranquilito, pero con un gran ambiente. ¿Al Betún le tocó? No, al Betún no. A ti me tocó, ¿no? Sí me tocó, sí. Estaba Carlos Uribe. Carlos Uribe. El Betún. El Betún. ¿Quién era el otro? Estaba... Anden Phoenix, este... ¿Cómo se llama este? ¿Gregorio? Ah, Gregorio entró después. Ay, ay, ay. El que andaba siempre con el Carlos Uribe, que trabajaba aquí en una de las tiendas grandes. Ah, caray. A ver, usted que checaba la nómina, me extraña que tenía la nómina ahí. Pues sí, pero todos los días entra uno. A dos dólares la hora tenía. Pero no ganaban, pero cómo se divertían. Ah, eso sí, que barba. Disfrutamos a lo grande. ¿Y qué podía pasar? ¿Quién eran los más compañeros? A ver, de los que iniciaron. Pues ya no me acuerdo, David, el Manchupunchi, aquel, ¿sabes cómo se llamaba aquel? No, ya no. ¿Cómo se llamaba aquel, el de...? El Calaca. El Calaquiux estuvo aquí, y luego Carlos Uribe estuvo, ya no era el perro tan... El Vigo en ese entonces no podía entrar porque no hablaba español. Es cierto, el Vigo me acuerdo que nomás se le llevaba pescando, ¿no? Hasta que aprendió, pero así... Es que entró máxima y en el formato ya... Le voy a decir una cosa, fuera de serie, mis respetos para el Vigo. Mi respeto, es una persona bien preparada y me gusta mucho la manera de cómo conduce y cómo se expresa, y sobre todo los comerciales que se avientan mexicayo. Ese, mi respeto. ¿Quiere decir que si nos escuchas? No, no, papá, yo todos los escucho, aunque me pandee, pero los hijos... Entonces, ya para concluir, dices que encuentras diferencia a este programa de noticias a los demás. Ah, no, indiscutiblemente, es un contraste, sí, completamente un contraste. Así se lo digo de antemano. Yo creo que... ¿Pero para bien o...? Para bien, no, 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 es obvio. Yo le voy a decir la verdad, hasta cierto, yo soy muy amigo de Alejandro Encina, no sé si usted lo conoce, ¿no? Sí lo conoce. El conductor de radio allá. Y él siempre también me apoyó en el aspecto de darme cátedra en ese aspecto, ¿sí? Pero fuera de eso, ahí él es muy profesional, pero ya, por ejemplo, ustedes también tienen este sistema un poquito más, ¿cómo le diría? Más activado, más dinámico, ¿me entienden? Todo eso... Más diverso, dirá. Más diverso, pues, o sea, y luego más... Es internacional, es lo bueno, que la gente está más companginada con eso. ¿Y la gente se da cuenta que se pandea? Sí, sí, eso sí, se flexiona a todo el mundo, ¿no? Pero sí se nota. Es notorio. ¿Pero qué puede pasar? Nada. Pregúntele a Alicia, mira, todo tan tranquilo, mire. Dice el betún que nada. Llegué y lo primero que me dice, tú eres fulano de tal, mire. No, yo no soy fulano de tal, yo vengo a usted a arrestarla, tío. De plano. Ah, sí, le dije. Y todavía estáis un bolsón de medicamento, ¿no? Sí, un bolsón de medicamento, para lo que se fuera acá, y son diuréticos y se le ofrecen. Ay, papel. Es que me acordé que... Manejas el diurético, el cantártico, el narcótico, el prolífico, el hemético y el sudorífico. Y el betalfetaminas también. Aparte. Aparte. Que no te van a oír porque se acaba de ir el sheriff. Ah, es cierto. ¿Se acaba de ir? Sí, no hace rato, no es por la mañana. No, no tengo. Mire, están llamando precisamente. Es el cacahuatito. Es el cacahuatito, pues es que el trabajo. Ay, papel. El trabajo llama. Bueno, yo voy a pasar... Ah, mire, ahí está el campeón. Ah, nos dice que el Charlie Boy, sí, es cierto, también. Charlie Boy. Sí, como no. Eh, dice, dice que, dice Axis R. Urias que sí se puede cancelar porque está prohibido por la vada. Y ahí sí tiene razón el campeón. Eh, también Adán Leal, dice el Charlie Boy, era el acople del betún, aunque se pandee. Eh, 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 aquí está, mira. Sí, ya lo vi, ahí está. Y tú sabes muy bien. No, no, sí, 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 sí. ¿Y qué pueda pasar? Lo que usted diga. No. ¿Qué quiere que haga, eh? Ahí, ahí indican. Oye, esto, si entra, sí se puede cancelar porque está prohibido por la vada. Oye, sí, luego tiene mucho renombre aquí, ¿no? Óscar Omar Félix, y luego Roberto Vizcarra, y luego Cristian. Directamente desde el pueblo del Perú. Ganarsa, apellidos rimomantes, eh. Ese es lo fuerte que tiene. Ah, el digno representante de Cusco, de Machu Picchu, y orgullo de Arequipa. Yo, bueno, yo, lo bueno que yo soy de Chichen Itza, ahí a un ladito de Cancún. Ajá, y de Cancún. Yo soy de Cancún, Paz. Ah, Cancún. Los dejo, chavalo, yo voy a ir para allá. Yo soy de Xochiquiúston. Ay, yo puro Cancún, Paz, ¿no, Betún? Ah, obviamente. No, 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 sí, eh, mucho gusto, de veras, que, que estés visitándonos, Patay, en serio. Y yo lamento no, no recordar tantas personas que han, que han pasado por esta estación, la verdad, porque muchos, muchos compañeros, porque todavía siguen siendo compañeros, o yo los considero compañeros, que han estado, han pasado por los micrófonos de Máxima. Y un saludo a todos ellos, disculpas por no recordar a tantos de ellos, ¿no? Uno de ellos era, desgraciadamente, Córdoba, que trabajó aquí en la policía y lo asesinaron hace, hace, no hace mucho tiempo aquí. Y, pues, así como Carlos Uribe, muchísima gente ha pasado. Oye, Betún, el René, hombre, el René. Ah, el Piratita. El Piratita. El Piratita, cómo no, el Piratita. Híjole, ahorita que esa gente. Él está en la policía. Sí, está actuando todavía. Sí, todavía está. Qué bien, tengo mucho tiempo que no lo veo, y mis respetos, ¿no? Ah, no, sí, claro que sí. René, muy buen elemento. Donde quiera, donde quiera que lo encuentro. Me, eh, escucho que me. ¿Qué multa? No, 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 hombre. Ya quisiera que me multaran. No, no, me, me trata muy bien, la verdad. No, qué bueno. Él me lo saluda cuando lo vea. Siempre buen muchacho, buen muchacho. Ahora ya todo un, un hombre con responsabilidades y qué bueno. Y qué responsabilidades tiene. Claro, claro. Qué bueno. Y para que vean cómo fue la conducción, cómo se forjaron aquí en la misma radio, cómo sirvió. O sea, parte de educación, ¿no? Sí, sí. Es parte de una educación. Claro, claro que sí. Y es muy bueno que la gente se conecta con esta estación. Es precisamente que la gente ha comprendido que lo que se está tratando de hacer, no sé si se ha logrado hasta este momento. Se ha, se ha tratado de hacer una, una radio, un noticiero diferente. Un noticiero diferente, donde la gente de perdida, que se interese en escuchar, oye, esa bola de locos, se la pasa discutiendo. No, pero hay orientaciones, es lo bueno. Se la pasa discutiendo, dice. No, y luego muy respetuosos, son la manera de hacer ustedes, muy respetuosos, se conducen con la mayor responsabilidad y sobre todo el respeto que le brindan al auditorio y obviamente a la persona que se comunica con ustedes. Entonces, dando una queja, opiniones, ¿no? Claro, de eso se trata. Este, este, este oficio es un oficio basado en el respeto, aunque muchas personas que se han dedicado a él, y hay muchas todavía que no saben lo que es, al menos yo soy, tengo una crianza en este oficio de la vieja escuela. Sí, es una educación. Esa es regla de oro para mí el respeto a la gente, a toda la gente que escucha, porque es muy importante reconocer que atrás de los micrófonos hay gente que nos escucha de todo el mundo. Es una gran responsabilidad. Hay personas con gran preparación, con grandes trabajos, con, tienen títulos profesionales. Entonces, lo importante de cada comunicador es tener un mínimo, un mínimo de, de sapiencia, de, de cualquier tipo de, de, de lo que se esté tratando. Claro, es fundamental, en estos medios es muy importante eso, sobre todo la educación que debe tenerse, ¿no? Claro, claro. El respeto, y, y luego sobre, como dice, ¿no?, de orientar, como dice Óscar Omar, ¿qué pueda pasar? No pasa absolutamente nada. Ahora, la opinión ahí viene, ¿verdad?, que se presta la, la réplica, decirles, a ver qué señor, aquí están los micrófonos, están abiertos precisamente para el bien o para el mal. Obviamente que no se va a aceptar un mal para ninguna, la comunidad, ¿no?, como todo. Pero qué bueno, ¿no?, mis respetos y han hecho muy buen trabajo. No, muchísimas, muchísimas gracias, Patay. Sí, y, pues, la invitación es para Carlos Uribe, cada, ha escrito algunas veces, muy seguido, ha escrito recordando cosas y todo eso. Pues, si estás escuchando, Carlos, aquí está el Patay, mándale un... Que, que me pague lo que me debe, dile, verás que sí se va a recordar. Ya lo ahuyentaste. Al René también, al Piratita, que me pague lo que me debe, se esconden. Sí, te digo. Oye, apenas así se reportan, es mentira todo eso de que se debe, ¿no?, pero apenas así se reportan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muchas veces es una presión que se ejerce, sí, como Óscar Omar, ahorita le vengo a cobrar lo que me debe. Ah, no, 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 que pague. Todo lo que me debe, todo lo que, imagínate todo lo atrasado, todo lo que tiene que pagar lo que debe Óscar Omar, ¿me está oyendo?, ¿me estará oyendo? Sí, claro que sí. Sí, ahí, para que le mande a hacer el cheque a Alicia. No, pues, de veras que es un gustazo estar platicando en este momento aquí contigo, y pues, ya sabes, aquí estamos y no nos vamos. Qué bueno, le vamos a echar más candela. De lunes a viernes, de las diez de la mañana a la una de la tarde, es el noticiero al máximo, un noticiero, y afortunadamente somos totalmente y posiblemente captable en cualquier punto de este mundo. No es pretexto para no caparnos, ¿no es cierto?, para no sinfonizarlos. Así es, así que por ese motivo debemos de siempre tratar de actuar con un estilo muy peculiar, pero con mucho respeto a la gente, porque hay mucho, como decía el amigo aquel, un mundo nos vigila. Ah, sí. Sí, ¿cómo se llamaba el señor? Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, exactamente. Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no? Me tocó conocerlo en México, mía, el señor, un señorón. Sí, cómo no. Lo que sea, cada quien. No, al contrario, Betún, aquí a Cristian también le agradezco todo por esta gran bienvenida, y sobre todo a Óscar Omar, ¿no?, que mi respeto, ¿no?, me brindó la gran oportunidad, y como hicimos, los pininos, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Un poquito, un poquito, echando a perderse a pierde, pero mira, ahí estamos, ganamos más que perdemos. Claro que sí, es que todo lo que uno va caminando en la vida, pues, claro, todos pasamos por malos momentos, pero tenemos que quedarnos con los puros buenos momentos. Exactamente, con lo más agradable. Eso es básico e importante. No, indiscutiblemente es la palabra correcta, Betún. Así que, muchísimas gracias, Patay, por, y ya sabes, tiene las puertas abiertas para cuando gustes venir a saludarnos, a acompañarnos, a pegar de gritos, al igual que Chemali López Reyes, el Chemali, ¿te acuerdas del Chemali? Cómo no, sí, sí, mi respeto. El Chemali, pues, yo lo conocí allá en Nogales, en Nogales, lo conocí, y ya después de ahí se me fue luego, ¿no?, para California. Sí, sí, pues ya sabes, nuevos aires mejor, ¿no? Sí, 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 y no lo vine a encontrar hasta hace poco tiempo. Qué bien. O sea, muchísimos años pasaron, igual que a ti, igual que a ti, pasaron 20 años, posiblemente un poquito más, un poquito menos, pero pues. Y te ves más morro, ¿eh? Gracias, gracias, de veras. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, diga. Nomás disculpe, con respeto, ya no va a haber noticias. Gracias. Sí, vamos a dar unas pocas de noticias todavía. ¿Qué horas son, eh? La media. Dos y media. Ah, no, sí, todavía vamos a dar unas pocas de noticias. Así que, pues, muchísimas gracias, Patay, y aquí estamos, y nos vamos a ir a darle gusto a la gente con el noticiero El Max. No, al contrario, muy agradecido con ustedes y esa gran bienvenida, y sobre todo sigan con ese profesionalismo que nos ha caracterizado. No les quito más el tiempo y muchas gracias. O si quieres quedarte a pasar unas pocas de noticias, para nosotros es un gusto, de veras. No, yo no puedo, Betuno, yo no estoy muy empapado ahorita de esas cosas, mejor les dejo a los señores que son los titulares, y sobre todo con ese respeto que se han dirigido a la audiencia. Bueno, pues, muchísimas gracias, Patay, y aquí estamos, ya sabes, siempre para servir a toda la comunidad y también a los grandes amigos así como tú. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos y regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en máxima noventa y nueve. A la una de la tarde, máximas going back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en máxima noventa y nueve punto uno. Are you ready for a change? Do you want to lose eight to fourteen pounds in two to three weeks? Well, let me tell you how. It's called Fresh Fit. It's a plan that consists of low carb meals, including beef, chicken, seafood, vegetables, detox drinks, snacks, and salads. Fresh Fit offers a variety of plans to better fit your needs. Start a new lifestyle with Fresh Fit today. Receive a free daily workout plan. Start your weight loss journey with Chef Román Trujillo at 520-470-2264. That's 520-470-2264. Chef Román Trujillo. Fresh Fit. Mariposa Community Health Center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes. Es gratis y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o nuestra página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. Mexicadio Academy of Excellence. From Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mexicadio Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mexicadio is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicadio Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. It's the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicadio Academy. It's the best choice for your child. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families Program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the nurturing parenting program for all parents of any stage where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA, where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Este y todos los sábados en el Antro La Negra. All you can drink all night long. Antro, antro, antro La Negra. Por solo 250 pesos. Barra libre, 250 pesos. Baila con la música de DJ Oseck and the Mix. Tranqui, yo perreo. En el Antro La Negra, ahora con horario, la fiesta se extiende hasta las 12 de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Gubanitos. No te lo puedes perder. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself, take the pledge, share the message, don't text and drive. This message is brought to you by Máxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es patrocinada por Diamond House Rentals & Decorah, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más información y reservaciones, favor de marcar el número de teléfono 287-4008. Ya lo sabe, volvemos con su noticiero al máximo, gracias y con información, pero de la buena y fracasa la vacuna de Johnson & Johnson VIH al no brindar suficiente protección. La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que su vacuna experimental no brindó suficiente protección contra el VIH durante un estudio en etapa intermedia con mujeres en África. Así es que la compañía dijo que su vacuna experimental contra el VIH mostró una eficacia del 25.2%. En Nueva York, Johnson & Johnson anunció este martes que su vacuna experimental no proporcionó suficiente protección contra el VIH en África subsahariana a las mujeres jóvenes, que representaron una gran cantidad de infecciones el año pasado. Los resultados del estudio en etapa intermedia son el último revés en los esfuerzos por desarrollar una vacuna para prevenir el VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa el SIDA, se infectó a más de 37 millones de personas en todo el mundo hasta el 2020. Aunque ciertamente este no es el resultado del estudio que esperábamos, debemos aplicar el conocimiento aprendido en el ensayo y continuar nuestros esfuerzos para encontrar una vacuna que proteja contra el VIH. Se comentó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el día de hoy. Continuamos con más informaciones. Fíjese, resulta ser que los talibanes celebraron precisamente el día de hoy tras la salida del ejército de los Estados Unidos. Los combatientes del talibán vieron cómo los últimos aviones de Estados Unidos desaparecían en el cielo ayer a la medianoche y comenzaron a disparar al aire, celebrando la victoria después de una insurgencia de 20 años en Afganistán, que expulsó precisamente a ese ejército de los Estados Unidos. Bueno, resulta ser que el despliegue de los aviones de carga representó el fin de una evacuación aérea a gran escala, en la que decenas de miles de personas huyeron de Afganistán por medio del regreso del talibán al control de esta gran parte del país y capturaron la capital a principios de este mes todavía. Los últimos cinco aviones han despegado, se acabó, dijo nada menos que el señor, un combatiente del talibán, apostado precisamente en el Aeropuerto Internacional de Kabul. No tengo palabras para expresar mi felicidad. Nuestros 20 años de sacrificio funcionaron. Ahora el talibán controla todo Afganistán, salvo por la provincia montañosa de Panjashir, donde unos pocos miles de combatientes locales y lo que queda de las colapsadas fuerzas de seguridad afganas han prometido que se resistirán. Los talibanes, por su parte, aseguran que buscan una solución pacífica en la región. Bueno, pero ahora vuelvo otra vez a preguntar lo mismo, Cris. ¿Por qué si todavía, todavía no se acaba el día? ¿Por qué? Bueno, en este momento todavía no se acaba el día allá en Afganistán, no, el día martes. ¿Por qué no lo aprovecharon para sacar a más personas? Es lo que siempre, no, no me cabe en la cabeza, que aquí están diciendo que se lamentan mucho y que no sé qué, pero ¿por qué no aprovecharon para sacar cinco aviones más cargados con personas que no los traían? Ya estamos en miércoles en Afganistán. Ya, ya estamos en miércoles. Ok, perfecto. Entonces, posiblemente por eso sea, ¿no? Pero pues la verdad es que hasta el último minuto del día, que viene siendo el martes, aquí el día último del mes, tenían para haber sacado a la más cantidad de personas de allá de esta ciudad de Afganistán, allá en el Medio Oriente. Pero pues son cosas que pasan y pues no sé, esto se va a poner cada día peor, cada día peor se van a poner. De hecho, ahora que están los talibanes al mando de Afganistán, van a empezar a suceder muchas cosas que la mayoría de los países pues van a desaprobar y vamos a ver qué posición o qué es lo que van a hacer estos países. Mariposa Community Health Center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes. Es gratis y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o para nuestra página de Facebook, obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Y si tiene preguntas o necesita ayuda, directa, comuníquese al 522-81-1550. 522-81-1550 Mariposa Community Health Center. Tu familia es nuestra familia. Las 12 con 44 minutos. 12.44 ya y todavía estamos en el programa de noticias aquí en Máxima 99.1 Only Hits. Hizo un noticiero al máximo. Fíjate que ya se abrieron precisamente en la República Mexicana, la Secretaría de Educación abrieron mil ochocientas treinta y cuatro escuelas con clases presenciales. Esto es muy importante. Con todas las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus diecinueve y después de diecisiete meses de no pisar un salón, alrededor de treinta y seis, treinta y seis mil estudiantes de educación básica de los sectores públicos y privados regresaron ayer a las aulas aquí en el estado de Sonora. Y resulta ser que, pues, de acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura, fueron mil ochocientas treinta y cuatro las escuelas que abrieron sus puertas en todo el estado, de las cuales mil doscientas quince, doscientas quince son escuelas públicas y las seiscientas diecinueve restantes son escuelas particulares. La dependencia precisó que la matrícula total de estudiantes que regresaron a clases en primera en la primera fase en escuelas públicas es de cuatrocientas cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y siete estudiantes inscritos en tres mil setenta y dos escuelas de las cuales de los cuales ciento sesenta y siete mil ciento sesenta y nueve están inscritos en escuelas que prestarán el servicio educativo en modalidad de de presencial, pero ayer solamente regresaron alrededor de treinta mil, esto es un cincuenta por ciento de lo que se tiene previsto. En educación particular regresaron a clases cincuenta y seis mil trescientas sesenta y seis, trescientos sesenta y seis estudiantes este treinta de agosto, o sea, el día de ayer, en setecientos setenta y nueve escuelas, de los cuales seiscientos diecinueve escuelas prestaron el servicio educativo presencial en esta primera primera fase con cuarenta mil cuatrocientos ochenta y nueve estudiantes inscritos, de los cuales en el primer día se presentaron seis mil setenta y tres, agrega esto la Secretaría de Educación Pública. El regreso es a voluntad expresa de madres y padres, de familia y tutores, y no coincidirán con quienes asistan a clases presenciales al mismo tiempo, sino que de acuerdo al semáforo epidemio epidemiológico y cupo máximo de aulas en el procedimiento dispuesto por el consejo técnico escolar para cada para cada plantel, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y la toma de temperaturas, así como la sana distancia, fueron la escena normal en cada plantel educativo, esto únicamente en el estado de Sonora, pero en toda la República Mexicana, pues ya regresaron y son muchísimos los estudiantes, los jóvenes, los niños que regresaron a escuela a hacer su educación de forma presencial, aún sabiendo que pues todavía está la epidemia, está pues simple y sencillamente los niños, les hace falta el movimiento, al igual que al igual que a los padres, al igual que a los maestros, y pues ojalá que todo siga transcurriendo de forma tranquila y normal. Las autoridades de la República Mexicana, pues dijo el presidente de la República Mexicana que él está siempre a favor de que la vida regrese a la normalidad, claro, con ciertas variantes, ¿no? Lo que viene siendo la famosa Susanita, allá la conocen como Susanita, no sé a ustedes cómo le digan, pero Susanita es nada menos que la sana distancia que viene siendo el protocolo de de lo que viene siendo de protección precisamente para evitar el contagio de este malévol virus. ¿Qué te parece, Cris? Me parece muy bien acatar las medidas de Susanita. 12 con 48, apoyan elementos de seguridad pública en regreso a clases, un total de 70 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de esta frontera realizan operativos en las entradas de los planteles educativos. Un total de 70 elementos de la Policía Preventiva de Nogales se encargaron de la seguridad de entrar a las escuelas en el reinicio a clases presenciales, el cual transcurrió sin consecuencias de vialidad. En operativos coordinados hicieron presencia en planteles educativos de todos los niveles que abrieron sus aulas para este regreso a clases presenciales después de casi año y medio de inactividad con aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19. Por su parte, el jefe de tránsito, Francisco Cota Soto, informó que se cubrieron la mayoría de las escuelas ya que no es posible cubrir a todas, pero sí las más concurridas. Mencionó que en los operativos participó todo el personal de seguridad pública, desde efectivos motociclistas, personal de parquímetros e incluso del área administrativa y él mismo, quienes estarían participando en las escuelas con mayor presencia escolar. Sí, tuve muy poquita gente, no hubo mucho movimiento, nada que ver como cuando había clases normales, pero igual se van a cubrir la mayoría de las escuelas. Ahorita son más maestros que alumnos. En algunas escuelas son 10 o 15 alumnos por salón o menos. Todos vamos a una zona escolar, inclusive el comisario, el segundo a bordo, el comandante operativo, todos se comprometieron con un área escolar y vamos a cubrirlas en sus horarios de entrada y salida. Los efectivos se dieron a la tarea de apoyar a las vialidades cercanas a los planteles de educación básica y media superior en las que decidieron reabrir las instalaciones para que cientos de niños y adolescentes retornaran a sus clases de manera presencial. Manifestó que en el primer turno se cubrieron 16 escuelas de las más concurridas con acceso en calles, con abundante tráfico vehicular por el riesgo que esto implica. Ojalá pudiéramos tener suficiente personal para cubrir la mayoría de las escuelas o donde más se requiere, que es el turno vespertino. También tenemos operativo. Ahorita, desde las 10.30 iban a salir algunas escuelas, otras a las 11.30 y algunos hasta las 12.30. Para ello, tenemos comunicación con los directores de los diferentes planteles. El entrevistado aseguró que si así vayan cuatro o cinco alumnos a las escuelas, ellos tienen la obligación de cubrir la seguridad de estas mismas. El comisario general de Seguridad Pública Municipal, el comandante Alberto López Rodríguez, informó en un boletín oficial que este primer día de retorno a clases ha sido de manera normal y sin ningún incidente vial, asegurando que los operativos se van a realizar todos los días a partir de este inicio a clases. Las 12.51. Fíjate nada más, aquí también en el condado de Santa Cruz, pues el día de ayer regresaron una gran cantidad de niños, adolescentes a sus clases presenciales. No todos, obviamente, ¿no? Pero sí regresaron y pues felicitaciones a todos los niños, a los jóvenes. Nada más una recomendación, cuiden las reglas que tienen, que les den, que les digan sus familiares, que les digan en la escuela. Lleven sus mascarillas, siempre tengan el gel para desinfectar sus manos, lávense las manos lo más que puedan. Esto es básico e importante para que no se vayan a infectar. Y la vida tiene que seguir de una u otra forma, así que échenle muchas ganas. Bueno, regresando también a la información de por allá de Nogales Sonora, simple y sencillamente, a ver, ¿dónde quedó? Tengo la información de que están regresando a las clases allá y están vigilando elementos de seguridad, la entrada y la salida de los alumnos de las escuelas. Un saludo a toda la gente de por allá de Nogales Sonora. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha. Un total de 70 agentes de la policía preventiva. Acabo de dar esa nota. Oh, es la que acabas de dar. Oh, disculpa. Lo que pasa es que, como tú la estás viendo allá en la computadora. 12.52, deslave de cerro afecta avenida 5 de febrero. Expertos analizan forma de barrera de tierra para la parte trasera para evitar futuros deslizamientos por lluvias. Una gran cantidad de tierra, piedras y escombro limitaron desde el pasado sábado el tránsito vehicular en la avenida 5 de febrero a consecuencia de las importantes lluvias que se presentaron en los últimos días en la frontera de Nogales hasta el lunes. Personal enviado por el ayuntamiento actual y el próximo reacondicionaron esta vía rural. Paso lento y accidentado tuvieron que aguantar los ciudadanos de la frontera todavía la mañana de lunes. Esto, pues, después de que una luz de tierra cubriera completamente las antes mencionadas avenidas, lo que ocasionó que una de las viviendas cercanas de la zona del incidente sufriera por inundaciones y se paralizara el cruce de esta calle. De acuerdo a los informes del Departamento de Tránsito, esta situación afectó otras calles principales por igual, dentro de las que destacan la avenida Tecnológico, 5 de febrero y Abraham Sayer, por lo que los trabajos para poner en condiciones estas calles iniciaron desde la noche del pasado domingo. No, pues, son las consecuencias de las lluvias que hemos tenido en los últimos días y, sí, pues, las consecuencias son de consideración. Algunas calles principales, como la 5 de febrero, tú puedes ver la Tecnológico en ciertos tramos y diferentes calles, bastantes calles de aquí, principales calles y avenidas de Nogales, pues, han sido afectadas a raíz de estas lluvias. Y, como tú puedes ver, ahí andamos al pendiente y andamos evidenciando y canalizando a quien corresponda para que tenga y haga la limpieza respectiva al levantamiento, en el caso de la tierra. Dentro de los trabajos de rehabilitación se contó con la colaboración de trabajadores y diferentes dependencias del ayuntamiento, así como cooperación en algunos particulares que, al ver la necesidad, apoyaron con su maquinaria en el retiro de escombro tierra, trabajos de acuerdo a la estimación de Francisco Cota de Tránsito. Deberán continuar los próximos días. Según el pronóstico proporcionado por Álvaro Judas Valencia, jefe de la zona norte de la Unidad Estatal de Protección Civil para este martes y miércoles, prevalece la probabilidad de lluvias fuertes para la frontera de Nogales. Esto ocasionando por la temporada histórica de monzones, junto a la presencia de humedad, uno de los efectos colaterales de la ahora tormenta tropical Nora, por lo que no es arriesgado especular que la situación con deslaves podría continuar en los próximos días. La idea de los ingenieros encargados para detener este deslizamiento de tierra y que no vuelva a suceder este tipo de situaciones es formar una barrera de tierra a los costados de los diferentes desagües que se encuentran en la parte trasera de la Escuela Secundaria Federal Número 2, lo cual deberá de desviar la corriente por una zona en donde se encuentra material más duro que la blanda tierra que ocasionó este deslave en primer lugar. Las 12.56 y ya estamos llegando a la parte final de su noticiero. Tenemos ya solo cuatro minutos para despedirnos. Efectivamente, y este segmento llega a ustedes gracias al patrocinio de Cocina La Ley. ¿Qué te comes, Cris? A mí me gustaría unos taquitos de camarón empanizado y una agüita de jamaica. Perfecto, muy bien. Yo, como siempre, un caldito para que agarre, que siente el cuerpo lo que recibe y pues al igual un taquito posiblemente de camarón y otro de lengua y simple y sencillamente pues una michelena, una mixta de jamaica con limonada que es riquísima, sabrosísima. Claro que sí. Recuerde, Cocina La Ley, cuidando la salud de la comunidad, sigue abierto. Inclusive han extendido hasta las 7 de la tarde pues este negocio ofreciendo un mejor servicio de entrega inmediata a su casa o a su oficina con reparto gratis y su orden es mayor de 40 dólares y solo le cobrarán 5 dólares si este es menor. Haga su pedido marcando el teléfono 287-4555 y si este número está ocupado hay dos líneas más, 223-3104 y 223-5654. Al levantar su orden en Cocina La Ley, espere algún tipo de gratificación y simple y sencillamente, ¿dónde está Cocina La Ley? Esta es la pregunta, ¿dónde está? Y nosotros nos preguntamos y nos respondemos. Queda aquí en la avenida Gran Avenue, la tercera, el cruce con la tercera calle. Calle Tercera, sí. O Calle Tercera, como usted le quiera decir, aquí en la mobilería del señor Paco El Sanz, al fondo, a la derecha, se deja guiar por el olfato y son más de 20 años de experiencia en crudología. Cocina La Ley, el mejor servicio de Nogales. Efectivamente. Bueno, y un saludo para todos ustedes, que gracias a ustedes por siempre estar en sintonía con Máxima, por estar escuchando de lunes a viernes este su noticiero al máximo. Gracias, gracias mil. Saludos a toda la gente de la República Mexicana, saludos a la gente de los Estados Unidos, saludos a la gente muy especial, a la gente de aquí del Condado de Santa Cruz, saludos a la gente de Nogales Sonora, gracias, gracias, los esperamos, amenazamos con regresar el día de mañana otra vez con otro noticiero al máximo. Mientras tanto, córtese bien, nada le cuesta. Gracias totales, como decía mi compañero El Betún, y saludos también al Patay que nos visitó el día de hoy, el señor Germán, mucho gusto en conocerlo y pues se formó una buena, un buen acople, digamos, ¿no? En el sentido radial. Nosotros nos despedimos y no los vamos a dejar abandonados, tenemos música de la buena con Máximas Going Back y nada más y nada menos que The Beach Boys nos van a tocar California Girls. Después de eso tenemos el Dry Time Show, inmediatamente después nos acompaña Diego Díez con su programa de buenos comentarios y buena música, Amor al Máximo. Después, si Dios lo permite, aprobamos el automático y volveremos el día de mañana a las 10 en punto con más información, pero de la buena. Gracias por su sintonía y los esperamos hasta el día de mañana.